Y ciento uno punto tres FM, veinticinco mil watts de potencia, y en el seis treinta kilohertz de tu AM, con mil watts de potencia, las veinticuatro horas, desde calle veintinueve y avenida Cerdana, teléfonos veintidós, dos cinco tres cero uno cabina, y veintidós cuatro cero seis treinta oficinas, disfrútala también en triple W punto amor ciento uno punto MX, y en el canal nueve de Comcast, Amor ciento uno, la radio que te enamora, es de Corporativo Asva Comunicaciones. Ser verde no es estar a la moda como muchos piensan. Hoy, ser verde está siendo un estilo de vida para miles de personas. Porque a ti como a nosotros nos preocupa el cambio climático, el cuidado del agua, de los bosques, y el bienestar animal. Y aunque nos sigan criticando, seguiremos trabajando. Porque hasta ahora, el noventa por ciento de las propuestas medioambientales y por los animales son del verde. Es momento de gritar fuerte y con mucho orgullo. Yo quiero un México más verde. Partido Verde. Uy, a ese coche se lo llevó el agua. En temporada de lluvias, hay que tomar precauciones. Nunca cruzar la corriente en una inundación. Tan solo cincuenta centímetros de agua pueden llevarse un coche. Consulta los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional. Ten una mochila de emergencia. Agua potable. Protege tus documentos. Y hazle caso a las alertas de protección civil. Esta temporada de lluvias y ciclones. Juntos nos protegemos mejor. La Conagua y el Servicio Meteorológico Nacional te informan por tu seguridad. Gobierno de México. Es la hora de... La diferencia informativa. La diferencia informativa. El espacio de noticias abordado de una manera ágil, veraz y oportuna. En un ambiente ameno y muy diferente. De ciudadano a ciudadano. La diferencia informativa. Con Raúl Rodríguez y su equipo de colaboradores. Y ya sabe, si es mitote, no me llame. Haciendo con usted y entre todos. La diferencia informativa. La diferencia informativa. Iniciamos. Vámonos, comenzamos. Bienvenidos, gracias. Les saludo con mucho gusto en este ducentésimo, septuagésimo, octavo día del año. Así es, doscientos setenta y ocho días han transcurrido. Faltan ochenta y siete para que se acabe el dos mil veintidós. Estamos en otoño. Ya pleno, plena periodo de otoño, pues, plena temporada de otoño. En este día que es el Día Internacional de la Geodiversidad. También es el Día Mundial de la Parálisis Cerebral. En esta primera semana de octubre estamos celebrando la Semana Internacional de la Crianza en Brazos. Es esta la primera semana de octubre, considerada así, pues, Semana Internacional de la Crianza en Brazos. También semana vegetariana. Hombre, no lo celebramos nada de vegetariano este esta semana. Y del cuatro al diez de octubre se considera también la Semana Mundial del Espacio. Esta es, esta comprende del cuatro al diez de octubre. Resaludamos a Santa, bueno, Enimia, quienes lleven por nombre Enimia. Santa Fe, en este caso. San Casto. Habrá castos ahorita, puros y castos. Difícil. Emilio también. Saturnino, el amigo Saturnino Espiricueta. Un saludo. San Magno. San Braulio, ¿no? Es Día de San Braulio. Santa Brunilda. Los Brunos, obviamente, también hubo un saludo especial en este día, en esta fecha. Siete de la mañana con cuatro minutos. Gracias a la orden, c-2222-25301, para que nos deje ahí su mensajito, su participación vía WhatsApp. Le esperamos, le atendemos a la orden y listos para recibirle. Le recuerdo, estamos también en redes sociales, en Facebook, transmitiendo en vivo, en directo para todos ustedes. En nuestra página de Facebook, Amor 101. Está tranquilo, es jueves, el cuarto día de la semana. Bueno, nos puede usted dejar ahí, como el Cayo Cortés, su saludo de esta mañana. Se lo agradecemos y le saludamos de verdad. Bueno, el don Mando Bueno, aquí en el apoyo, y don Chilo Isidro Sanzarric, también, ya reportándose. ¿Qué le vamos a comentar? Oiga, opiniones, comentarios diversas, de todo tipo, pero la mayoría, hay que decirlo, reconociendo, ¿no?, aplaudiendo y destacando la decisión de las autoridades, la decisión de las autoridades en torno al retiro de los yaquis cobrones de cobro, cobrones, los que tenían ahí, los que mantenían el cobro de peaje, ¿no?, ahí forzado, que estaban realizando en el paso de la carretera. Ahí estamos viendo algunas imágenes, para la gente que nos sigue en Plataforma con Imagen, en Canal 74 de Conca, de cómo fue el operativo, ¿eh?, cantidad de patrullas enorme, muchos elementos, y todo surge a partir de antier, cuando se da, pues, precisamente el bloqueo, el cierre de las carreteras, luego la detención de un joven, 22 años, que reclamaban su liberación, y se les hizo fácil tomar la carretera. De ahí se tomó, pues, esta determinación, y se habla, incluso, de que habría gente, se presume, incluso, pues, que gente ligada a actividades criminales, y por eso, incluso, han determinado dejar la vigilancia permanente en los sitios donde cobraba la gente de la tribu y aquí, por un buen tiempo, pudiéramos pensar que la van a pensar dos veces, ¿no?, para instalarse en la carretera, así que no más, no más cobros ahí, en el territorio yaqui. Siete de la mañana con seis minutos, este es el tema central, digamos, de nuestra región. Obviamente, también todo esto, pues, dejó en segundo plano, me parece a mí, el arranque de las obras portuarias, portuarias, puertos, nada más, ahí seguimos esperando lo otro, ¿no?, mientras vamos a seguir viendo ahí algunas de las imágenes que se compartieron, fueron 20 detenidos, eran todos los que estaban, se ponían ahí, pues, de ida y vuelta, ¿eh?, la gente de la tribu yaqui que estaban en los cobros ahí, y patrullas de todo tipo, y, bueno, hay que decirlo también, por lo que se ve, pues, de una manera, dentro de lo que cabe, pues, tranquilo, ¿no?, que sí hubo necesidad de forcejear ahí, digo, no se querían dejar de tener, bueno, pues, los acostaban para poder trasladarlos a las patrullas. Hubo algunos que se pusieron, como dicen los chamacos, felones, picudos, ¿eh?, finalmente fueron sometidos, obviamente, por las autoridades. Incluso ayer, cuando se dio este operativo, obviamente hubo necesidad de cerrar el tráfico, y se llegó a pensar que era una manifestación más de los yaquis ahí cerrando la carretera, pero no, era este operativo que propició imágenes de todo tipo de la gente que andaba alrededor, pero no he escuchado yo ahorita algún comentario que condene, que señale, que cuestione este operativo, al contrario, ha sido bien visto, bien aplaudido, porque, pues, ya esto se pasaba de la raya, ¿no?, se pasaba de la raya, que porque es territorio, ya que hay que cobrar, ¿no?, vivimos en un país, somos mexicanos todos, y tenemos igualdad de derechos. El hecho de que sean, pues, pueblos originarios, pues, les da una distinción especial, histórica, cultural, ¿no?, pero no como para que afecten a terceros, pues, como estaba ocurriendo. Finalmente, digo, es un punto de vista con todo el respeto para lo que simboliza la etnia. Ahora, no eran todos los yaquis, era un grupo ahí, y habría que ver qué más, como dicen las autoridades, ¿no?, qué más había detrás. Gracias, son las siete de la mañana con nueve minutos, siete con nueve, buenos días, pues, ahí está, a la orden C-2222-253-01. Esto es parte de lo que estaremos comentando en los próximos minutos, una noticia sorpresiva, pudiéramos decir, ahorita, se está anunciando la, que deja el cargo de secretaria de Economía, Tatiana Clutier, es la nota ahorita que se está dando en la mañanera. Ella presentó una emotiva carta en la que compara su participación como secretaria de Economía con el béisbol, deporte preferido del presidente, y señala que, dice así, ya no tiene más que aportar al equipo para, por lo que se pasa ahora a la porra. Las siete con nueve, tenemos llamada. José Luis Islas, gracias, licenciado, buenos días. Muy buenos días, mi estimado Raúl, muy agradecido por la oportunidad que me das para dar a conocer a tu público, que es numeroso. Adelante, sí. Realizamos en el Museo Ferrocarrilero, en el Consejo Municipal de la Crónica y en el Seminario de Cultura Mexicana, corresponsabilidad en Palme. Hoy la invitación extensa a la región Guaymas y a Empalme, porque tenemos un programa de lujo, Noche de Luna, en el Museo Ferrocarrilero, en punto de las 19 horas, la presentación de nuestro trío, un trío emblemático, el trío Los Románticos. Y estarás de acuerdo conmigo, Raúl, que es tiempo de música, es tiempo de fortalecer y enriquecer el espíritu con la buena música. Y qué mejor con esas composiciones que nos llenan de nostalgia y de bonitos recuerdos. Y qué mejor que en estas voces, en esas interpretaciones, como lo hace el trío Los Románticos. Los esperamos en punto de las 19 horas, en la Plaza Ferrocarrilera, ahí donde vibra el Museo Ferrocarrilero, que afortunadamente cada vez está registrando más asistencia. Ya el espacio donde revisamos el café con sabor a historia está resultando insuficiente. Y así queremos ver todas las actividades del Museo Ferrocarrilero. El próximo domingo tenemos también la Ferroca, exposición de ferromodelismo. ¿Cómo van a hablar nuestros queridos jubilados ferrocarrileros? Nos van a guiar por cada uno de los módulos que tendremos ahí, desde trenesitos que estarán funcionando, trenes a escala, desde el ferromodelismo, modelos de locomotoras armados, además de exposiciones sobre la barda, proyección de documentales, la maqueta tan gustada que se encuentra al interior del museo. Eso será el próximo domingo de las 10 de la mañana a la 1 de la tarde. Importante también subrayar, Raúl, de que no tiene costo, es entrada libre, pero a veces lo que no cuesta nos cuesta más, ¿verdad? Y es una invitación respetuosa a la familia de Empalme para que todos tomados de las manos, pues disfrutemos, valoremos y aplaudamos, sobre todo, tributemos un fuerte aplauso a nuestros jubilados ferrocarrileros que serán los protagonistas de la actividad del próximo domingo. También aprovecho para decirte que ayer fue muy, muy grato recibir a nuestro señor gobernador, el doctor Alfonso Durazo Montaño, ahí acompañado de nuestro presidente municipal, Luis Fuentes Aguilar, que ha sido también clave, clave en este proceso, lo ha demostrado siempre nuestro presidente, y eso es muy estimulante, y eso nos invita a redoblar la tarea. Ahí, acompañado de nuestro presidente municipal, pues le reiteramos el agradecimiento al señor gobernador, al doctor Alfonso Durazo Montaño, por el apoyo que ha dado a través de la Secretaría de Hacienda y a través de la Secretaría de Educación y Cultura al Museo Ferrocarrilero, y lo que nos ha permitido, pues, fortalecer el programa operativo 2022, ayer mismo, y siempre lo hacemos, pues comentábamos esto con el señor secretario de Educación y Cultura, el doctor Aarón Grajera Bustamante, que también, Raúl, ha estado muy, muy al pendiente, y siempre, siempre respondiendo a las propuestas que le ha hecho el Museo Ferrocarrilero, y pues preparándonos ya, porque ya vienen los 25 años, mi querido Raúl, te acordarás cuando, pues, cuando estábamos trasladando el coche, cuando traíamos esa idea y que tú también estabas muy al pendiente de nosotros, pues de repente pasaron 25 años, Raúl, y esto será una gran fiesta que la daremos a conocer oportunamente. Con mucho gusto, además. Qué bueno. Pues, pendiente, me llamó la atención que dice el horario a las 7, no a las 6.58, no a las 7.06. Ah, bueno, precisamente lo hicimos para que te sorprendiera y me lo comentaras en el entrevista. Pendiente, muchas gracias, José Luis. Te abrazo con un cariño de siempre, mi querido Raúl. Igualmente, gracias, buenos días. Gracias. Hasta luego, José Luis Islas, gracias ahí la invitación. Vamos a hablarle al compañero Memorías. Memorías le hizo una pregunta al gobernador, una pregunta en la que hay mucha gente, y desde hace muchos años, que quisiera tener una respuesta, que quisiéramos saber qué va a pasar alrededor de esto, y creo que es importante. Qué bueno, aquí hemos platicado ya del tema, analizamos alguna vez la situación sobre lo que se viene comentando en torno a la posibilidad de una obra que para muchos, pues es, debe de hacerse, ¿no? Y Memorías, pues en tono de, entre serio y en broma, presume que le hizo una pregunta especial al gobernador de Sonora, Alfonso Durazo. ¿Verdad, Memo? Buenos días. Buenos días, Ramón. Buenos días, compañeros de Cabina Espacial 86. Es su radio preferida, los profesionales de la radio. Uy. Casi nada. Oye, ¿de veras le preguntaste al gobernador lo que muchos quisieran haberle preguntado? Sí, mira, pues yo le dije al poncho, ¿no? Pues me dice Memo, pues yo le digo poncho, ¿no? A ti no lo llevamos nosotros. Entonces, en este ámbito de confianza, pues le pregunto al señor gobernador, ¿qué va a pasar, señor gobernador? ¿Se va a remodelar el Avelardo de Rodríguez o se va a construir otro estadio? Y me dice, estoy platicando, me dice aquí con la presidenta, sobre esa cuestión. Entonces, vamos a ver cómo está la estructura del parque. Hacer un estudio técnico que determina su viabilidad. Si puede ser remodelado, lo vamos a remodelar. Si las condiciones técnicas ya no lo permiten, vamos a hacer un nuevo estadio. ¿Pero ahí mismo? En el mismo lugar y con la misma gente. Ok. Pues ya no con la misma gente, ya nos fueron muchos. ¿Y cómo la ves tú? Pues mira, yo lo veo muy viable, ¿no? Porque ya también entrevistó a la presidenta. Hay otras cosas ya muy adelantadas. Pero pues no me están dando todavía el darlo a conocer. Pero hay que dar un ganchito. A ver. El otro año vamos a tener béisbol de verano en Guaynos. A ver, a ver. El próximo año, ¿béisbol qué? Béisbol de verano vamos a tener. ¿Qué liga? Una franquicia de liga mexicana de béisbol. ¿De veras? ¿De veras? Ah, caramba. Esa no me la esperaba. Sí, sí. Está muy interesado el señor gobernador en traer béisbol a Guaynos. Pero más que nada, ¿no? Pues darle un espacio digno al pelotero guaynense que no sea una exclusiva para una franquicia. A ver, ¿estamos hablando mismo de la liga donde están los acereros, los sultanes, los diablos, los tigres, todos esos? Los tigres, así es. ¿Por qué? Porque se busca con esto atraer aficionados de verano de Ciudad Obregón y de Hermosillo como mediante la atracción de paquetes promocionales de tipo turístico, que incluye hotelería, todas esas cuestiones. ¿Por qué? Porque se considera muy difícil, pero muy difícil, casi imposible, que se pueda traer una plaza de liga mexicana en el Pacífico. ¿Por qué? Porque los altos costos, el impacto que tendría el parque no sería de las dimensiones en cuanto a capacidad, ¿no? Para una franquicia de liga mexicana en el Pacífico. Entonces, se tiene este proyecto, está muy avanzado. Yo, esta semana, voy a hablar con una de las personas que están en sillas de lleno en el proyecto. Es guaymense, pero no reside en Guaymas. Reside en Tijuana. Es padre. Ya, 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 ya. Ya sé por dónde va y creo que está interesante, además. Oye, esto no lo veíamos venir, yo creo, porque pensábamos en todas las posibilidades, menos, me parece, en la liga mexicana de béisbol. Así es, sí, pensábamos en algo como tipo norte de México, pero ya vimos que la gente no jaló con esa liga, está acostumbrada a un béisbol de mejor rango, de más calidad. Y los experimentos que se hicieron, pues, fueron un fracaso, ¿no? Yo pienso que, en cambio, pues, una franquicia de liga mexicana de béisbol, la que, como nosotros, liga mexicana de verano, sí sería un atractivo por el plus que le estarían inyectando, ¿no? Con las plazas de Obregón y las plazas de Hermosillo, que podrían jalar afición, para complementarse, ¿no? Porque con una raquística economía que tenemos en Guaymas, sería muy difícil, pues, aventarse en, pues, en una tercera béisbol, ¿verano? Eso es lo que me hace ruido a mí, porque quiera ser que no, sigue siendo un béisbol ese, el nivel, béisbol caro, pues. Sí, es un béisbol costoso, bastante costoso. Entonces, pero, pues, ya, este, también, el tipo de la comercialización del béisbol, le da rentabilidad, ¿no? Con, 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 transnacionales, con firmas muy, con únicamente muy solventes, que son las que están financiando el espectáculo. Hace tiempo le preguntaba al Carlos Jofroy, que si cuál era el impacto que tenía la taquilla. Sí, sí. Los ingresos de una franquicia por concepto de boletaje, y me dice, es apenas el 30%. En nuestros tiempos, como si uno era de Guaymas, la taquilla era el 70% del costo de la franquicia, ¿no? Ajá. Entonces, ahorita se están comercializando todo lo que hay que comercializar, porque sí, ciertamente es un espectáculo bastante costoso. Lo acabamos de ver en los mochis, le quitan el nombre de Emilio Ibarra Almada al estadio y le ponen Chevron no sé qué, ¿no? Por ejemplo, son formas de atraer dinero. Así es, sí, así es. Oye, ¿no? Yo creo, sí, sí creo. Cuando menos en que el estadio se va a mejorar, sí lo creo. Lo de la franquicia, pues ya es otro cuantado, ¿no? Sí, sí, es un poco, un paso más complicado, pero bueno, necesita el primer paso que sería el estadio, ¿no? Ah, sí, es el estadio. Pues vamos a estar al pendiente, te agradezco mucho y quedamos en contacto. Hasta luego. Buenos días, hasta luego. Me morirías, compañero reportero, ¿no? Cronista deportivo también de toda la vida, ahí está con dos exclusivas. Una, la rehabilitación, rescate o reconstrucción del Estadio Abelardo L. Rodríguez en Guaymas, próximo año, y la posibilidad de una franquicia de la Liga Mexicana de Béisbol para el Puerto. Se vale soñar, ¿no? Se vale soñar. ¿Qué nos dicen acá? No puedo con tanto. Primero quitan a los yaquis de los retenes, luego nos dicen que habrá béisbol en Guaymas. Solamente falta escuchar que van a pavimentar, dice, la carretera al Tular y entonces sí me infarto. No, no, sería un golazo. Dorita Martínez, buenos días. Bruno Efren, saludos. Muy buenos días. Tranquila esta mañana aquí en redes sociales. Siete de la mañana con veintidós minutos. Vamos al clima, al clima a ver qué nos dice. Vamos a tener, de hecho, le adelanto, pues todos estos días así soleados, calurosos todavía, aunque por las mañanas, noches, tardes, por ahí ya templadón a gusto agradable, ¿no? Que refresca. La verdad que sí, sí se siente. A ver, para este día, para este día nos informan jueves seis de octubre que el sistema frontal número dos se extenderá con características de estacionario sobre el norte del país e interaccionará con un centro de baja presión en niveles medios de la atmósfera localizado sobre el noroeste de México, ocasionando lluvias fuertes a muy fuertes con descargas eléctricas y hasta posibles granizadas, ¿eh? En algunas partes de nuestra entidad. Lluvias puntuales por ahí de veinticinco a cincuenta milímetros por hora. La máxima en Sonora, treinta y siete centígrados en las regiones centro y sur. A unos en particular al área de Hermosillo, que amanecieron con temperaturas de veinte grados, hoy es la mínima veinte centígrados, humedad del setenta y ocho por ciento. Para hoy la máxima, treinta y seis centígrados, cielo mayormente despejado, trece por ciento de probabilidad de precipitación. Ayer también le pegaron a los treinta y siete, mañana podría ser también de treinta y siete, la mínima de veintidós con quince por ciento de probabilidad de lluvias. En Ciudad Obregón amanecen con veintiún centígrados, humedad relativa del ochenta y dos por ciento. Se espera una máxima de treinta y siete, despejado, y tres por ciento de probabilidad de lluvias. Ayer la máxima fue de treinta y seis punto cinco centígrados. Se pronostica para mañana una máxima de treinta y ocho, la mínima de veinticinco, ocho por ciento de probabilidad de precipitación. Vámonos a los gráficos, a las ilustraciones que nos comparten respecto a la posibilidad de precipitación en nuestra región. ¿Qué nos espera? Bueno, despejado, de hecho, las condiciones así están. No hay probabilidad cercana de lluvia para este jueves, para este jueves no hay. En Hermosillo sí les va a pegar una lluviecita, hay pronóstico de lluvia, he dicho sea de paso. A ver, el jueves, viernes, a ver si tenemos el viernes ahí para ubicar también, ¿no? Totalmente despejado para nuestra región, y el sábado, el sábado fin de semana también, pero blanco, ¿no? Domingo, peor, totalmente despejado. Así, así vamos a estar lo que resta de la semana, pues, con condiciones de cielo despejado. No hay probabilidad de precipitación, le estaremos informando al respecto. Son las siete de la mañana con veinticinco minutos, siete con veinticinco. ¿Qué le parece a ustedes estas dos noticias, no? Pues, tres, digo, son proyectos, y de proyectos también, pues ya sabemos que nos cuentan mucho, ¿no? Pero, digo, es lo que muchos deseamos, lo que muchos desearíamos. Y lo subrayo esto porque recordemos que la presidenta municipal dijo en su informe, vamos a decir como los niños, es que tú me dijiste, ¿verdad? Ah, bueno, la presidenta dijo en su informe que venía un anuncio espectacular en materia deportiva. Y luego, un funcionario estatal que anunció que venía por ahí un complejo deportivo para San Carlos, ¿no? Bueno, pues son dos cosas, uf, que se hicieran los dos, ya sabrá, ¿no? Ahí sí que sería el triple de buena noticia para nosotros acá en la región. Siete de la mañana con veinticinco minutos, siete con veinticinco. El clima, así las cosas al momento, pues, con estas buenas nuevas, ¿no? Más lo de los yaquis que ya comentábamos, pues, ya sabrá, ya sabrá lo que todo esto significa. Para mucha gente, de veras, le da gusto, era un asalto, ¿no? Una ida a Obregón te costaba doscientos pesos extras, pues. La gasolina, más esos doscientos pesos extras. Eso si ibas en un carrito, ya si ibas en un carro un poquito más grande, un pick-up, no, pues ya el costo era mayor y, pues, ¿cómo, no? No se puede dejar privilegios. Pasaron muchos tiempos, decía el gobernador ahorita, y vamos a escuchar y ver todo eso. Ahorita, casi diez años, ahí los yaquis, primero pidieron una cuota, ¿no? Y te ponían una cuerda, se acordará usted. Y pasabas tú, les dabas cinco pesos, diez pesos, veinte, si no traías feria. Y, pues, bueno, ahí lo pasabas tú, porque era una cooperación y se entiende que es gente con... O eso creíamos, que era gente con mucha necesidad, de veras, de la tribu yaquino. Pero resulta que después, híjole, les gustó, ¿verdad? Les gustó y miren, se dieron el gusto de desechar ofertas, de decir, ¿cuánto ganan ahí? Díganme, se los voy a darles. Acuérdense que dijo el presidente, ¿no? Se dieron el gusto de descartar la posibilidad de que se instalara una caseta ahí, una caseta de cobro. Formal, ¿no? En forma ahí para que lo que se captara en ese sitio fuera destinado a la tribu yaquino. Pero, pues, no les convenía. Entonces, mejor seguimos como vamos, dijeron. Y miren, hasta que los retiraron. Siete de la mañana con veintisiete minutos. JG Computadoras está solicitando secretaria. Requisitos de veinte a treinta y cinco años. Con preparatoria terminada, buena presentación y ganas, muchas ganas de trabajar. Interesadas, enviar currículum a jgcomputadoras arroba hotmail punto com o comunicarse al seis veintidós veintidós cuatro cuarenta y cuatro cincuenta y cinco. Importante, repito, JG Computadoras solicita secretaria. Y a comunicarse al seis veintidós veintidós cuatro cuarenta y cuatro cincuenta y cinco. Siete de la mañana con veintiocho minutos, siete con veintiocho. Le voy a adelantar un poquito porque aquí estoy viendo la cabeza y antes de que se me pase. Se está analizando un nuevo material de bacheo, ¿eh? Con el fin, pues, de subsanar la problemática de baches. Se está viendo la posibilidad de ensayar con varios materiales de bacheo que sean más resistentes, más duraderos, ¿no? Que ofrezca ventajas para sus usos. Y sí, se han tardado, ¿no? Es evidente que una lluviecita y daña mucho todo ese material con el que se trabaja y se pone ahí los baches. Hay alternativas. Buscar esas alternativas que hagan más duradero ahí los trabajos que de por sí no suelen ser muy frecuentes, ¿no? Entonces, en ese sentido, qué bueno que le estemos, que le estén buscando, hombre. Siete con veintiocho. A la orden, amigos. Saludos, Nini Octavio Orozco. Muy buenos días. Y a la orden también ahí en redes sociales, en Facebook, en la transmisión en vivo en estos momentos. A la orden para que nos deje su comentario, su participación a usted. Le invito igual en el 6222-25301. Déjenos ahí su comentario. Regresando, lo platicamos. Vámonos a breve pausa, pues. Volvemos. Vamos a una breve pausa comercial. Y en unos momentos estamos de vuelta. Aquí, en La Diferencia Informativa. En el corazón de Guayma, Sonora, México. Disfruta Amor 101. La radio que te enamora. XHFX 101.3 FM. Veinticinco mil watts de potencia. Y en el seis treinta kilohertz de tu AM. Con mil watts de potencia. Las veinticuatro horas, desde calle veintinueve y avenida Cerdana. Teléfonos veintidós, dos cinco tres cero uno cabina. Y veintidós, cuatro cero seis treinta oficinas. Disfrútala también en triple W punto amor ciento uno punto MX. Y en el canal nueve de Conca. Amor ciento uno. La radio que te enamora. Es de Corporativo Asva Comunicaciones. Santa ya llegó a Domestiplagas. Contrate hoy y pague en diciembre. Sí, Domestiplagas Guaymas te ofrece esta promoción para esta temporada. Al solicitar tu servicio correctivo o preventivo para termita subterránea. Contrate durante los meses de septiembre, octubre y noviembre. Y pague hasta la primera quincena de diciembre. Promoción válida a partir de sesenta metros cuadrados. Garantía por escrito de tres años. Porque confiamos en tu palabra. Contratación sin firma. Atendidos por su propietario. El ingeniero Jesús Cerna Espinosa. Estamos en calle quince, avenida quince, Colonia Centro. Teléfono seis veintidós veintidós dos cincuenta noventa y uno. Domestiplagas de Guaymas. Veintinueve años trabajando para usted. Grupo Selecta está contratando personal de Guaymas, Empalme y Los Valles para su planta congeladora. Solicita descabezadores, operadores de empaque, ayudantes generales, personal para sanidad, bodegueros e inspectores de calidad. Ofrecemos transporte de personal y prestaciones superiores a las de ley. Interesados, acudir con credencial del INE, acta de nacimiento y constancia de situación fiscal. A las oficinas de recursos humanos en La Congeladora, ubicada en el sector Rocafuerte, en horario de nueve de la mañana a cinco de la tarde. O enviar WhatsApp al seis veintidós ciento sesenta y cinco cincuenta y cinco sesenta y uno. Oye, Mifer, ¿qué harías si tuvieras un guajolote para ti? Me lo comía yo solita, como el de la película Macario. Ah, qué discola, pues yo sí te invito, pero a la Hora Nacional, en donde haremos un merecido homenaje al primer actor Ignacio Lopestar. Oigan el corrido... Platicaremos de cine, teatro, música y todo sobre uno de los artistas más reconocidos en el mundo. Somos sus amigos... Sergio Bonilla... ...y Fernanda Tapia. Los esperamos en la Hora Nacional, el sonido que nos hermana. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Gobierno de México. Ochocientos dos treinta noventa noventa. Repito, ochocientos dos treinta noventa noventa. Es la línea única para servicio Nissan. ¿Qué esperas? Tu Nissan como nuevo con servicio de agencia. Piezas originales y mano de obra calificada. ¿Qué número era? Ochocientos dos treinta noventa noventa. Haz tu cita en Grupo Nisauto. Productos Pesqueros de Guaymas solicita personal de Guaymas y empalme para las siguientes áreas. Planta harina en turno rotativo. Limpieza industrial en horario de ocho de la noche a tres de la mañana. Ayudantes generales en las diferentes áreas. Ofrecemos transporte de personal, servicio de alimentos y uniforme. Interesados presentarse con solicitud elaborada en nuestras oficinas ubicadas en el Paraje Viejo. En horario de ocho de la mañana a cinco de la tarde. De lunes a viernes. También se pueden comunicar al WhatsApp al 622 120 0679 o al 622 22 50 300 extensión 331. Las y los diputados aprobamos que proceda la prisión preventiva oficiosa para casos de feminicidio y feminicidio en grado de tentativa. Para que quienes cometan estos delitos no accedan a libertad condicionada o anticipada ni la sustitución de la pena que será de 40 a 60 años de cárcel. Legislamos para que ningún agresor goce de impunidad y las víctimas y sus familias accedan a la reparación del daño. Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad. Que tu próximo clic sea en tu propia computadora. Llévatela en JG Computadoras. Modelo reacondicionado HP Prodex 600G2 con procesador Intel Core i5. Memoria RAM 8 GB con 6 puertos USB 3.0. 4 puertos USB 2.0 y salida VGA por solo 5 mil pesos. ¿Qué esperas? Esta promoción es hasta agotar existencias. Visítanos en Guaymas Norte, en Boulevard de Ana Laura Riojas de Colosio o llámanos al 622-211010. Si de equipo de cómputo se trata, JG Computadoras es la solución. Este es un aviso de la Asociación Manos Amigas a toda la comunidad de Guaymas en Palme y San Carlos. Les informamos que ya iniciaron las pláticas semanales de los miércoles a las 4 de la tarde. Los esperamos en las instalaciones de Manos Amigas a espaldas de la colonia Loma Dorada. Recuerda, ya iniciaron nuestras pláticas semanales de los miércoles. Te espera la Asociación Manos Amigas. ¿A poco le darías las llaves de tu casa a un desconocido? No, ¿verdad? Así como cuidas tu patrimonio, protege tus datos personales. Tu nombre, dirección, teléfono y cualquier otra información que permite identificarte son datos personales. Si consideras que tu información personal ha tenido un oso indebido, llama al del INAI 800-835-4324, donde te brindarán asesoría. El INAI es el organismo autónomo encargado de proteger tus datos personales. Ejerce tu derecho y toma el control de tu privacidad. Ya estamos de vuelta en La Diferencia Informativa. Vámonos, son las siete de la mañana con treinta y cinco minutos, ya siete con treinta y cinco, seis veintidós, veintidós, dos cincuenta y tres cero uno. Ahí le esperamos. Ahí le atendemos con sus comentarios a la orden también en redes sociales. Ya sabe usted, en Facebook, transmitiendo en directo ahorita con ustedes. Miriam Lomelí, buenos días, saludos, gracias. Ahí nos deja su comentario. Y a usted, por favorcito, también puede participar ahí. Le esperamos. A ver, rapidito, ¿no? Porque adelanté sobre la dimisión, la renuncia de Tatiana Cloutier al gabinete del presidente López Obrador. La ahora ex titular de la Secretaría de Economía, pues, deja el cargo. Dice que ya no tiene nada que aportar al equipo. Vamos a escucharla. Adelante. Estimado presidente, aprovecho esta nota para agradecer la gran oportunidad que me has dado de caminar contigo en favor de la cuarta transformación. Si hago un símil con el béisbol, me tocó ser invitada a jugar en las ligas mayores. Conocer el país, representarlo, jugar en distintas posiciones, sudando la camiseta al mil, y nunca dejando de hacer lo que me correspondía con tal de meter una carrera a favor de México. La misma dinámica ha sido en las 57 entradas que me tocó jugar al lado del liderazgo tuyo desde la campaña y ahora como presidente de este hermoso país. No obstante, uno debe saber, como en el juego, cuándo retirarse. Estoy segura que no hay posición menos importante que otra, pues hasta en el público y la porra uno tiene un papel fundamental para animar siempre a los jugadores. Como lo platicamos desde el 26 de julio y lo reiteré el 9 de septiembre, mi oportunidad de sumarle al equipo está agotada. Me paso a la porra, desde donde seguiré con ánimo al equipo, o como decimos desde el espacio común, a ser una más que trabaja por la patria, ya que la revolución de las conciencias no permite de dejar de involucrarnos en el quehacer del país. Quisiera decir mucho más, sin embargo, lo único que sale de mi boca y de mi corazón es gracias. Tatiana Cloutier se va, deja el puesto que se le confirió desde el inicio de la administración secretaria de Economía. El presidente no quiso adelantar quién será quien sustituya a Tatiana Cloutier ahí en el cargo. Dijo que ahorita era un homenaje a ella y por respeto le iba a dedicar todas las atenciones y que mañana ya designaría a su suplente, digamos, a quien estaría cubriéndola en el cargo. Sí estaba, se notaba emocionada, estaba, llegó, o se le quebró la voz, ¿no? Se le quebró la voz. ¿Qué será? ¿Cuál sería la causa? Dice que se va a la porra, ¿no? Así dijo, se va a la porra. Mientras no la hayan mandado a la porra, porque son cosas distintas, ¿verdad? Son cosas distintas cuando se aplica este término ahí. Veremos qué pasa, ¿no? Bueno, ya a las 7 de la mañana con 38 minutos, 7 con 38. Mucho más para comentar. Vámonos con el asunto de los yaquis. Los yaquis que siguen dando de qué hablar, ¿no? Y está interesante. Hay dos novedades particularmente que le quiero subrayar ahorita, aparte de lo que es la información oficial, que en términos generales, repito, ha sido bien recibida, ¿no? En este caso en particular hizo mención el gobernador que con base, dice, en un trabajo coordinado basado en información fidedigna, la Mesa Estatal de Seguridad determinó la intervención de las fuerzas del orden para liberar los bloqueos que mantenían diversos grupos de personas a lo largo de la carretera federal 15. Así lo informó el gobernador Alfonso Durazo Montaño. El mandatario recordó que este tipo de obstrucciones a la rúa federal datan de más de una década, ¿eh? Más de una década. Tiempo en el que, presuntamente, han intervenido en este conflicto fuerzas del crimen organizado. El día de hoy, dice, continuamos con los operativos para liberar la carretera federal 15 en Sonora de diversos bloqueos que se han presentado a lo largo de más de una década. En operativos anteriores de diversas instituciones de seguridad federales y estatales realizados ahí, en la zona, se han decomisado. Recuerda, pues, que todos los operativos que se han realizado han llevado al decomiso de armas de alto poder, un vehículo con blindaje artesanal, drogas y dinero, por lo que no se descarta ninguna línea de investigación, entre otras cosas, ¿no? Es lo que se señala en este informe que se presentó sobre el caso. El mandatario estatal mencionó que las personas detenidas en flagrancia por obstruir el tránsito serán puestas a disposición de las autoridades correspondientes que seguirán investigando los hechos. El gobierno y las fuerzas de seguridad del Estado van a permanecer en estos puntos, dijo, con el fin de evitar nuevos bloqueos. Estamos comprometidos con salvaguardar la seguridad de miles de personas que transitan esta carretera y seguiremos actuando para que estos hechos, fíjese, seguiremos actuando para que estos hechos no se repitan, dijo el mandatario sonorense en torno a este caso, ¿no? Y esta sería la síntesis alrededor de esta noticia, ¿no? Que sí sacudió, que no la esperábamos incluso, pero que ha sido bien recibida. Es más, también recibida, mire, que le voy a anotar aquí lo que se publicó al respecto. A través, dice, la sociedad sonorense y del país han mostrado su beneplácito por la liberación de la carretera federal México 15 a la altura de la comunidad de Bicam y Estación Oros. Luego del operativo que llevaron la tarde-noche del día de ayer, elementos de la Guardia Nacional, Policía Estatal y en general, pues, de la Mesa de Seguridad en Sonora, que dio con la detención de más de una veintena de supuestos indígenas yaquis que se llevaban boteando o extorsionando a los automovilistas y transportistas que pasaban por la comunidad de Bicam, Potam y Loma de Huamuchil. La comunidad y usuarios de la vía federal aplaudieron la acción que llevó el gobierno de Sonora y el federal. Expresiones como, ya era hora de que el gobierno actual actuara contra esos parásitos, ¿no? Hubo muchas de este tipo, yaquis, vividores, mantenidos, en fin, una serie de calificativos ahí que sí, que los que los vimos ustedes, a cualquiera de las notas que hablaban del caso, váyase a los comentarios, no dejaban bien parar a los tribus. Ahora, no era la tribu en sí, ¿no? Era un grupo, un grupo de gente vinculada ahí cercana a la tribu yaqui y más allá, de acuerdo con lo que decían las autoridades, incluso pudiera ser, pues, algún grupo de delincuentes, según lo que señala el mismo gobernador ahorita que lo leíamos, ¿no? Ya era hora, en fin, vividores, esperemos no se vuelvan a poner, en fin, ha sido una serie de expresiones que no se hicieron esperar ante la liberación de la Rúa Federal México 15, que tenía ya muchos años, 15 por lo menos, tomada para botear ahí por los indígenas, y deje usted, al principio era eso, botear, ¿no? Ya después era una obligación, y te daban un boletito, y si decías, oye, no, traigo 20, traigo 25. ¿De qué? De boteo. No, de cobro. El boteo ya tiene mucho, tiene mucho más, sí. Se les ocurrió, ¿no?, hacer esos boletitos ahí, y pagabas la suma que ellos te decían, o no pasabas, acuérdense que hubo incidentes, incluso ahí, delicados. El gobierno de Sonora informa que el operativo en ese tramo carretero se mantendrá de manera permanente, pues, lo que ya decíamos. Bueno, te pasé una publicación ahí, del pueblo de Guamuchil, Loma de Guamuchil, dice, lo cabecean así, ¿no?, los bloqueos y cobros sobre la carretera en territorio yaqui, dice, son tan ilegales como la operación del acueducto de independencia. Como que no les gustó mucho, ¿no?, pero que se aplique parejo la ley, es lo que dicen ahí. Bueno, él ha escrito, dice, Queremos que se liberen los albañiles del pueblo de Loma de Guamuchil. Estos albañiles se dirigían a sus casas, dice, alrededor de las 5 con 12 de la tarde, cuando policías estatales, Guardia Nacional y AMIC los bajaron del vehículo en el que se transportaban a su lugar de trabajo. Estas personas fueron detenidas sin ninguna razón, son gente que trabajan para el día a día, elaboran casas de proyectos en estación Bicam, switch, exigimos su liberación inmediata, sus familias los esperan, esto habría que aclararse, yo no sé qué tan cierto sea, veíamos ahorita imágenes de la detención, cómo lo subieron ahí a los yaquis, pero si es esto cierto, va a quedar mal parada ahí la autoridad, ¿no? Va a quedar mal parada la autoridad. El caso es que, nombre a los albañiles inocentes, y dan nombres, ¿eh? Carlos Armando Valenzuela Unamea, Carlos Armando Valenzuela Huitimea, Ignacio Huitimea Duarte, Ignacio Huitimea Magdaleno, César Gabriel Huitimea Duarte y Gerardo Valdés Ruiz, son los que señalan que no tienen nada que ver, por lo menos así lo consignan, así lo dicen, con ese bloqueo, ese cobro, ese plantón que mantenían ahí. Y la gente, pues, de territorio yaqui, luego entonces, hacen el reclamo para su liberación, que se liberen, están exigiendo ahí, a las autoridades. Caramba, pues, veremos en qué termina todo esto, si se aclara, ¿de quién es la publicación? Dice Loma de Guamuchil, pero no dice si es autoridad, no dice si es parte del gobierno tradicional, no lo firma alguien en particular, en fin, Loma de Guamuchil es un perfil, un perfil, a ver, información, estoy queriendo ver, mande, a ver, no, pues no trae mayores datos, no trae mayores datos, me hace la observación aquí el compañero que puede ser nuevo, a ver, esta publicación que leí ahorita, donde dicen que los detenidos son albañiles, es de hace una hora, hace una hora la publicaron, y no publicaban desde el 16 de septiembre, no, si tienen publicaciones previas, hay publicaciones anteriores, 5 de septiembre, hay otras acá, 27 de agosto, sí, sí, no hay, de mucho más atrás, publicaciones de más atrás, entonces, veremos qué dicen las autoridades, si se va a aclarar esta situación, ¿no?, más adelante, aquí hay otra página de los yaquis, estoy revisando, dice Loma de Bacum, ah, bueno, no, pero nada más es la ubicación, ¿no?, así la situación con los yaquis, pues, son las 7 de la mañana con 46 minutos, que eran albañiles, que son injustamente, que fueron injustamente detenidos en el lugar, es lo que consignan en esta publicación, gracias, ¿qué tenemos?, dice, malditos yaquis cobrones, dice, no, oiga, no, pues, hablan ya de asesinatos de aquí, muerto el perro y se acabó la rabia, yo no comparto eso, si había que retirarlos, en todos los casos donde se falte a la ley, pues, hay que sancionar, hay que proceder como se hizo, ¿no?, y retirarlos y mantener la vigilancia, aquí la clave va a ser eso, ¿no?, primero ya se decidieron, qué bueno, se les buscó por la buena, a ver, te doy tanto, a ver, te pongo esto, les ponemos negocio en la carretera, en fin, y se les buscó, no se pudo, no quisieron, por X o Y circunstancia, ah, bueno, pues, lo que sigue era aplicar la ley, ¿no?, usar la fuerza pública, y ahora lo que la sociedad espera, por lo que hemos visto, por lo que hemos sabido, es que se mantenga el operativo en el lugar, pues, para que se les quiten las ganas de volverse a poner, es lo justo, la verdad que estaba batallando ahí mucha gente, ¿no?, que consideraban injusto la situación que se mantenía ahí, pues, por el cobro de los yaquis, a ver, eran 100 pesos de ida, 100 pesos, mínimo 200 pesos costaba cruzar ese tramito ahí, entre Bicam y Pótame, mínimo 200 pesos, era lo que significaba el tránsito por ese lugar. 7 de la mañana con 47 minutos, muy tranquila esta mañana, oiga, a la orden C-2222-25301, y así, la serie de publicaciones alrededor de este caso, ¿no?, que va a haber de qué hablar, nos va a mantener ocupados unos días más, y al respecto, hizo mención el gobernador, vamos a escuchar lo que mencionaba el gobernador sobre este asunto que considero importante, buenos días, doctor Víctor Hugo, saludos, es obvio, Raúl, buenos días, dice, ahora todos los yaquis son santos trabajadores albañiles, dice, no saben ni siquiera quiénes eran esos que se ponían a cobrar y a botear, tal vez eran otra cosa, pero yaquis no, dice, ellos todos son buenos, es lo que decíamos, pensando, que realmente fueran yaquis, bueno, era una parte, de todos modos, era un pequeño grupo ahí de ellos, ¿no?, totalmente. La forma de cobrar, deja tú el pago, dice, la forma de cobrar, muy agresiva, completamente de acuerdo también, esa forma, ¿no?, porque se sentían con poder, chiqueados, pasaron los años, no se les hacía nada, comenzaron boteando, luego cobraban, luego te ponían un acuerdo, y ellos decían si pasas o no pasas, han bloqueado la carretera, no pasa nada, pues eso les significa, ¿no?, un poder, que lo sintieron, se sintieron con esa capacidad de hacer y deshacer, y pues háganle como quieran, pagas, porque en mi caso, y seguramente muchos lo hicimos, ¿no?, enojar, pues no pasas, así, o sea, ni quieras, te dicen a la vuelta, o traes 20 pesos, o cooperación, no, 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 no pasas, me pagas lo que dice ahí, un discurso, hay otra observación, armados, y no estamos inventando nada, se vio una y otra vez, acuérdense, hubo videos donde cuando se daban las discusiones se acaban armas, o sea, era un peligro eso también, dejaron ahí, agredieron a traileros, rompían con palos y piedras los vidrios, acuerdos, y los atacaban, persiguieron a uno y lo balearon al trailer, todo esto, pues, obviamente era faltar a la ley, ¿no?, y hacía que faltara la ley ahí, pues, definitivamente hasta que se aplicó. El gobernador Alfonso Brasso habló de este tema, vamos a escuchar parte de lo que comentó al respecto, era un tema obligado, por suerte, por cierto, en cuanto a su visita aquí en la región. No se desesperen con los compromisos que hacemos, ninguno de ellos está desatenado. Gobernador, volvieron el tema de los bloqueos, ¿se van a seguir tolerando o van a ser selectivos o cómo va a ser? Nada de selectivos ni nada. Vamos a trabajar con estos grupos para despejar de manera total todas las tomas de carreteras. Despejar de manera total todas las tomas de carreteras, dijo el gobernador a propósito de este caso. Y es lo que se espera, definitivamente, me parece que la comunidad se queda ahora con esa sensación plausible, que bien, que bueno que se hizo, ya era ahora. Ahora lo que sigue es que no se repita. Definitivamente ese es el sentimiento, el reclamo, la demanda ciudadana. Han de ser chinos, dice Noyakis, copelas o cuello. Bueno, ¿qué más? Dice, todos los que nacimos aquí en el sector de Seguaymas, para allá somos Yaquis, dice, ¿por qué nos iban a cobrar, no? Se nota, no fuiste perjudicado por ellos, dice. Unos amigos míos no llegaron a tiempo al IMSS por esas lacras, a la esposa de él le tocaron los senos, dice, y se burlaron diciendo, ya pueden pasar. Ya está pagado los estúpidos, dice, ojalá los desaparezcan. No tanto, que se aplique la ley, no tanto que los desaparezcan. Y entender, sí llegué a ser perjudicado, les tuve que pagar. Ya en una de esas, de veras, me reí, y como que el Yaquis que me estaba cobrando, o la persona que me estaba cobrando ahí, no. También como que dijo, levantó los hombros, no, pues, ¿qué hacemos? Y pagas o pagas, así era, desgraciadamente. Se pasaban, dice, esos Yaquis, o Copela o Muele, ya se les acabó. Saludos, desde San Diego se reportan, fíjate qué bueno, saludos, eh. Gracias, pues esperemos eso. Ahora la inquietud, la expectativa es eso, que de veras creamos, nos convenzamos nosotros, de que ya se les acabó, que no más va a ocurrir esta situación en carretera. Porque ahí sí que era un robo en despoblado. Era un asalto, era un robo. Estos Yaquis, nadie, nunca pudieron desmentir que no fueran Yaquis. Pero bueno, vamos a esas personas, que no tenían por qué no. Lo que sí era cierto es que argumentaban que eran parte del territorio Yaquis, porque esa era la excusa que ponían en el boletito, que es territorio Yaquis, que el artículo no sé qué, y que para los niños y las escuelas, ¿no? Y todo eso. ¿Usted cree que se destinaba eso a los niños y a las escuelas? Solo por si está en un caso, ¿no? Definitivamente que no. Y estas expresiones que nos dejan aquí, las compras, se lo ganaron. Yaquis, no digo que tengan que ser así, pero se lo ganaron. Se desprestigió mucho a la edad. Lástima, porque tienen un valor significativo, ¿no? Importante en nuestra historia, en nuestra cultura. Son parte, pues, del origen de esta región, de esta zona. Pero no por eso, pues, vamos a permitir, a tolerar como ciudadanos, pues, estar siendo robados, ¿no? Una y otra vez, cada vez que tenemos que pasar por ahí. Y, obviamente, por eso esa molestia, ese coraje que generaban una y otra vez los señores que estaban ahí en ese cobro. En fin, este asunto que ahí está, ya dijo el gobernador, dejaron la vigilancia ahí, hay vigilancia en el sitio. Bueno, pues, el propósito es evitar que se sigan repitiendo esos cobros. Y es lo menos que esperamos los guaymenses, ¿no? En ese sentido. Ya quedó libre la carretera, dice, tras años de bloqueo. Yaquis, ¿qué opinan? Ahí uno de los comentarios. Y le voy a leer comentarios que se hicieron ahí en redes sociales. Hicieron valer la ley después de tantas violaciones, dice, por parte de esa etnia. Solo era una cuestión de decisión y actuar conforme a la ley. Y, la verdad, uno dice, bueno, ¿por qué se tardaron tanto, no? Excelente, por fin un gobernador que atiende esta problemática, señalan aquí. Gracias, por fin hubo decisión, señalaron aquí. Excelente, todos tenemos derecho a transitar libremente por las carreteras de nuestro país. Excelente mensaje para contrarrestar la sensación de impunidad que muchas veces se siente en este país, dice, en fin. Excelente, esos yaquis tendrán que trabajar como toda la gente hasta que el gobierno hizo algo. Lo estoy leyendo aquí al azar en una serie de comentarios que provocó esto. Excelente noticia, esperemos ya quede así por siempre. Hasta que hicieron algo bien, espero y no lo vuelvan a tomar. O hay gato encerrado, opinan. Y era hora, dice, de la gente que controla los yaquis ahí, que también deberían quitar las casetas. Bueno, esa es otra historia, ¿verdad? Por lo menos esa está reglamentada, legalizada, que no nos guste, ¿no? Pero legalmente están permitidas, pues por lo menos es así. No las justifico, pero informo que existen, que están ahí. Buena noticia, hay que ver si el gobierno soporta la presión del presidente. Habría que ver si le preguntan en la mañanera al presidente. 27.55, Lobos FM, Marco Antonio Morales. Marcos, buenos días. Un gusto saludarte, estimado Raúl, y a tu amplísimo auditorio en Guaymas y en Empalme. Gracias, gracias por permitir que me escuchen por allá. Y bueno, que aquí en Hermosillo sepan de este punto importante del Estado a través de tu voz. ¿Cómo andamos en Guaymas? Pues estamos platicando el asunto de la liberación de la carretera ahí de los yaquis, entre otras cosas. Pues bien recibida por la comunidad en general, aplaudible, aplaudida esta determinación. Y dábamos también lectura a un escrito, lo tienes ahí, mando, para verlo, el de la comunidad de Loma de Huamuchil. En una página de la comunidad de Loma de Huamuchil están denunciando que entre los detenidos iban por lo menos cinco personas, dicen ellos, es lo que argumentan, cinco personas ajenas al cobro ahí en la carretera, que son albañiles que venían de trabajar. Es el señalamiento que están haciendo y piden su liberación. Queremos que se libere, dice, a los albañiles del pueblo de Loma de Huamuchil. Se dirigían a sus casas alrededor de las 5 con 12 de la tarde, cuando los policías estatales y AMIC los bajaron del vehículo en el que se transportaban a su lugar de trabajo y se los llevaron detenidos. Sí, 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 tienes razón. Raúl, nos da gusto. A ver, son años, y ustedes lo saben mejor que nosotros, son años que los yaquis ante cualquier situación toman la carretera, lo hacen con una bandera social, pero en realidad lo que han hecho un grupo, porque no vamos a generalizar de esto, es un grupo, o algunos grupos, se han servido con la cuchara grande cobrando lo que no se debe constitucionalmente, que es el tránsito. Es más, ni siquiera las casetas son constitucionales, pero bueno, sería entrar a otro debate. Vamos a hablar de estos bloqueos, inconstitucionales totalmente, violatorios a leyes federales, con sanciones y penas, y sanciones penales incluso, y no se había hecho absolutamente nada. Al contrario, ¿no? Había habido complacencia exagerada por parte de autoridades federales y municipales, constantes reuniones en su territorio, del mismo presidente de la República, de gobernadores, tanto el presidente actual del gobernador actual, se hicieron sendos, compromisos y convenios que han fluido, se han cumplido casi todos a cabalidad, y no ha habido orden al interior de la etnia, ¿sí? No hay un mando al interior de la etnia que ponga orden, esa es la realidad. Está sumamente dividida el poder en esa etnia, pero independientemente de eso, del artículo 2 constitucional, a la autonomía, son mexicanos también, y tienen que acatar las disposiciones de la Constitución, y aquí es donde la fuerza coercitiva del Estado sí tiene que entrar, ¿sí? Se había tardado, ya lo hizo, con la ley en la mano, adelante, digo, este asunto de los albañiles, pues bueno, se tendrá que dirimir, ¿no? Ya cuando avancen las investigaciones, pues se tendrá que resolver si efectivamente no tenían nada que ver al bloqueo, eran albañiles, y se tendrán que liberar. Es parte de, ni modo, es parte de, de esta detención de seguros, estaban ahí, en el punto de la detención ya estaban con los compañeros que estaban, o las personas que estaban bloqueando la carretera. Pero vaya, o sea, por fin, por fin actual, este, las autoridades, conforme a derecho. Así es, y la gente, pues lo ha recibido bien, lo ha aplaudido, y están solicitando ahora, así, que se mantenga verdaderamente la situación como está ahora, con la carretera libre, pues. Es correcto, y hasta el momento, más allá de este comunicado, Raúl, que hace la comunidad de Loma de Huamuchi, ¿no ha habido alguna otra manifestación, algún otro comunicado que hable de acciones a tomar por parte de la etnia? ¿Todo está tranquilo hasta el momento? Hasta lo que hemos visto, sí, fíjense, se ha mantenido tranquilo, ahí no ha habido alguna otra expresión de parte de representantes, ¿no?, de la comunidad indígena, habrá que esperar, seguramente, si la hay, sería este día, ¿no? Es correcto, tampoco ha habido denuncias sobre una forma incorrecta en la detención, yo no he visto, ¿eh? No, no he visto, fíjate. Ni videos, ni imágenes, al parecer actuaron conforme a los protocolos, las autoridades también, cuidando naturalmente, pues, los derechos humanos y el librito, ¿no?, para, pues, no entorpecer o ensuciar un posible proceso penal que puedan tener estas personas, ¿no? Totalmente. Y, bueno, vamos a ver en qué termina todo esto, porque ya lo decías bien, la verdad que nunca, como ahora, han estado recibiendo apoyos, obras, acciones, ¿no?, y, pues, la gente tenía ese sentimiento del cobro a la pasada. Mucha molestia provocaba todo esto. Pues ahí tienes. Te agradezco la información, Raúl, y te mando un abrazo. Gracias. Pendiente. Buenos días. Gracias. Ocho, ocho de la mañana en punto. Tenemos mucho más, si nos permite. Breve pausa. Regresamos. Corte comercial. Y en breve, estamos de regreso aquí, en La Diferencia Informativa. En el corazón de Guaymas, Sonora, México. Disfruta. Amor 101. La radio que te enamora. XHFX 101.3 FM. 25.000 watts de potencia. Y en el 630 kilohertz de tu AM, con 1.000 watts de potencia. Las 24 horas, desde calle 29 y Avenida Cerdana. Teléfonos. 22.25301 cabina. Y 22.40630 oficinas. Disfrútala también en www.amor101.mx. Y en el canal 9 de Comcast. Amor 101. La radio que te enamora. Es de Corporativo Asva Comunicaciones. Productos Pesqueros de Guaymas solicita personal de Guaymas y empalme para las siguientes áreas. Planta harina en turno rotativo. Limpieza industrial en horario de 8 de la noche a 3 de la mañana. Ayudantes generales en las diferentes áreas. Ofrecemos transporte de personal, servicio de alimentos y uniforme. Interesados presentarse con solicitud elaborada en nuestras oficinas ubicadas en el Paraje Viejo. En horario de 8 de la mañana a 5 de la tarde. De lunes a viernes. También se pueden comunicar al WhatsApp al 622-120-0679 o al 622-22-50300 ext. 331. Los alimentos naturales ya se vieron ganadores. Los del Atlético Chatarra son pura mala vibra. Este partido se pone chatarra. Intentan doblar a los del Club del Antojo a fuerza de ingredientes malignos. Los alimentos saludables son nuestros héroes salvadores. Recuerda revisar el etiquetado, haz ejercicio todos los días y disfruta de gran salud. Come como nosotras y ponte saludable. Pura vitamina. Dale a tus hijos la mejor educación para su futuro en Colegio Americano de San Carlos. Desde el preescolar hasta el bachillerato. Los acompañamos en su educación académica guiándolos al éxito. El Colegio Americano de San Carlos forma parte del mundo y ve. No esperes más. Comunícate al 622-122-2514. 622-122-2514. Growing Together. Llegó la temporada de ahorros a Home Depot con increíbles promociones que te ayudarán a ahorrar para esas necesidades que tienes en tu hogar. Tú encárgate de las ideas. De los precios bajos nos encargamos nosotros. Aprovecha el esmerilador angular de 4,5 pulgadas marca Black & Decker al precio aún más bajo de 599 pesos. Home Depot. Haces más, logras más. Consulta más detalles en HomeDepot.com.mx hasta octubre 5. Que tu próximo click sea en tu propia computadora. Llévatela en JG Computadoras. Modelo reacondicionado HP Prodex 600G2 con procesador Intel Core i5. Memoria RAM 8 GB con 6 puertos USB 3.0. 4 puertos USB 2.0 y salida BGA por solo 5.000 pesos. ¿Qué esperas? Esta promoción es hasta agotar existencias. Visítanos en Guaymas Norte, en Boulevard de Ana Laura Riojas de Colosio o llámanos al 622-22-11010. Si de equipo de cómputo se trata, JG Computadoras es la solución. Ya estamos de vuelta en La Diferencia Informativa. 26 grados la temperatura al momento, apenas 1% de probabilidad de precipitación para este día. Humedad del 59%, sensación térmica de 25. Es el clima este día, clima de esta fecha, 6 de septiembre. Pero vámonos al histórico de los últimos años, los años recientes. Con gusto les compartimos, miren, detalles para el resto del día. Cielo soleado, la máxima llegará a 35 por la noche, despejado con una mínima de 23 centígrados. El récord de precipitaciones ha sido, un día como hoy, este 6 de octubre, perdón, septiembre iba a decir, de octubre ha llovido 7 veces en los últimos 30 años, 7 ocasiones ha llovido en un día como hoy. La máxima precipitación se registró en 1998 cuando cayeron 13.7 milímetros, 1998. La máxima temperatura registrada fue en 1999, un año después, fíjese, con 40 grados en ese entonces, y la mínima el año 2011, con 18 centígrados, el histórico. Comentarios, buen día, nos dice Álvaro Hernández, a ver si no se ponen un poco más allá los yaquis, ¿no? En forma de venta de algún producto, y ya cuando se calme el asunto, dice, vuelvan a reventar el problema. Y las casetas, dice, que no iban a ser por un tiempo solamente, que no iban a ser por un tiempo solamente, cierto, así se anunció, ¿no?, lo de las casetas de cobro, para recuperar la inversión, me acuerdo de eso, que se iba a recuperar la inversión supuestamente de la carretera, y luego, pues, ahí se les olvidó quitarlas, ¿no? Porque en días pasados, dice, veíamos los costos de tránsito de los productos que consumimos, dicho sea de paso, lo encarecen. ¿A dónde se va ese dinerito, dice? Porque luego hacen una mejora en carretera y lo meten como gasto de los dineros del erario. Entonces, ¿para dónde se va, dice? ¿Y cuándo las quitan las casetas para aligerar el precio de nuestros consumos? Ahí está el comentario de Álvaro Hernández. También acá envía mensaje de WhatsApp, nos dejan algunos apuntes, todavía con este tema, ¿eh? Todavía con este tema que, repito, pues, ha sido bien recibido ahí por la gente. Que reubiquen la caseta de cobro que está cerca de Obregón y la instalen con los yaquis, dice. Así nada más se paga esa y con las aportaciones que den apoyo a los yaquis para que se dejen de cosas. Tenían un valor, dice, la tribu, ¿no? El pueblo. Pero desgraciadamente ya no aportan nada más que problemas, dice, como estos. Se denigran a andar de pediche, dice, en vez de trabajar, hacer artesanías o algo productivo. Si ves, las pocas que trabajan son las mujeres yaquis, dice, y los yaquis hombres borrachos y de pediches. Pues es más fácil para ellos obtener dinero, así dice. Felicidades a los que hasta ahora pusieron orden. Ya basta, dice, bien por el gobernador. Pues hay buenos comentarios en ese sentido y malos para la tribu, ¿eh? Que, pues, ha recibido muchas críticas. Eso está a la vista. Cumpleañeros de hoy, Jorge Gutiérrez, JG. Saludos, Germán, Arón García Luna. Felicidades también. Está de aniversario, está de cumpleaños. Guillermo Castro, dentista, amigo en Palmense. Un abrazo, saludos. Entonces, Murataya, allá en Empalme también, Juan Jesús Murataya. Dice que 48 años, Murataya. No es cierto, no es cierto, Murataya. No te hagas. Ponle, súbele. Felicidades. Y Luis Arturo Mungarro López. Señor Mungarro, un abrazo grande también para ti. Muchas, muchas felicidades, ¿eh? Feliz, felices cumpleaños para todos, para todos ustedes. Vámonos, 6 de octubre. Fíjate, un dato histórico importante. Un día como hoy se lanza en Internet la red social Instagram. En la actualidad, por cierto, propiedad de la empresa Facebook, ¿eh? Se está cumpliendo ya 22 años Instagram. Yo tengo poco que lo empecé a usar y como el Twitter, ¿no? Dos, tres cuentas antes de agarrarle la onda. Es que yo soy de Metrofloc para acá, pues. De aquellos tiempos, ¿no? En fin, fíjese, se descubre, un día como hoy, en 1995, también se descubre el primer planeta extrasolar orbitando la estrella 51 Pegasi. En 1990, desde el transbordador espacial Discovery, se lanza la sonda Ulises, cuya misión es estudiar el Sol en todas sus latitudes. Un proyecto de la NASA y la ESA, la institución europea, pues, encargada del espacio. En 1979, el Papa Juan Pablo II visita la Casa Blanca, ¿eh? Era presidente entonces Jimmy Carter, convirtiéndose así en el primer pontífice en hacer una visita del tipo, ¿no? Entre otras cosas, por aquí, en 1927, 6 de octubre, se estrena la primera película de cine sonoro de la historia, El Cantante de Jazz en Nueva York. Así se llamaba, El Cantante de Jazz. Y a ver, ¿qué más? En 1889, un 6 de octubre, el inventor estadounidense Thomas Edison, presenta el kinetoscopio considerado el primer proyector de cine en el mundo, en el que sólo un espectador podía disfrutar de la experiencia. Fíjense lo que son las cosas. Parte de la historia. Ocho de la mañana con nueve minutos. Ocho con nueve. Y hablando de hechos históricos relevantes, importantes, hay varios más del mundo de la farándula, de la historia. Y hace dos años que nos dejó Eddie Van Halen, guitarrista y cofundador, junto a su hermano Alex, de la mítica banda de rock Van Halen, precisamente, ¿no? Se cumplieron dos años de su muerte y se le recuerda en este día. También en esta fecha, en este día, verás recordando, hace 43 años empezó a emitirse en televisión la genial serie de dibujos animados Don Quijote de la Mancha. Don Quijote de la Mancha, 43 años, una serie de dibujos animados ahí especial, ¿no? Y ahora sí vamos con, recordando también, hace 43 años, 43 años ya, ¿quién se acuerda de esto? A ver, se estrenó en Estados Unidos la película de Blake Edwards, Diez, La Mujer Perfecta. ¿Se acuerdan de esa? La película, pues, fue considerada regular ahí en el mundo del cine, ¿no? Por la crítica, aunque, para muchos, recordada con cariño, era Boderek, la actriz de Diez, La Mujer Perfecta. A ver, ¿quién se acuerda? Creo que era Boderek. A ver, Diez, La Mujer Perfecta. Muy bonita la... Diez, La Mujer Perfecta. Según yo sí era, ¿eh? Sí, ¿verdad? Ves, sí me acuerdo. Es que leí un libro sobre esta película, hace como 15 años. No me tocó verla, ¿eh? Recordando. Y también otro dato histórico en el mundo de la farándula. Hace 60 años, se cumplieron 60 años, que se publicó ahí en el Reino Unido, en toda esa zona, pues, de Inglaterra. El álbum Love Me Do, Love Me Do, de los Beatles, los Beatles. El primer sencillo de una pequeña banda que estaba saliendo ahí, que se comenzaba a hacer ruido con ellos, ¿no? Que se llamaron Los Beatles. Se cumplieron 60 años de este éxito musical. ¿Quién se acuerda de la tona? Na, 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 na. Pon la mano y vámonos. Ocho de la mañana con once minutos. Ocho con once. Hace 60 años, ya que del surgimiento, de la aparición de este suceso musical, ¿no? Suceso musical que lo fue. Y también hace 60 años, 60 años igualmente, se estrenó en Estados Unidos. Agente, bueno, la película Agente 007 contra el Doctor No. La primera e icónica película de James Bond. James, James Bond, ¿eh? Enfrentando al Doctor No. La primera película. 60 años se cumplen de la aparición de este filme, ¿no? Que está ahí también en la historia y hasta la fecha. Con otros actores, otras tramas. Pero ahí sigue, pues, sonando este personaje, ¿no? El 007, James Bond. Vámonos, ocho de la mañana con doce minutos. Ocho con doce. Tenemos mucho más, por supuesto, que comentar, que compartir con ustedes. Y algo importante de nuestra región. Ahí te dan unos aspectos más de una obra importante, pues, en materia del puerto, ¿verdad? Hay que decir, no es a lo mejor todavía lo que estamos esperando los guayemenses. Pues, sabemos que el puerto tiene su significancia aquí. Su relevancia en aporte de empleos, derrama, en fin, todo eso sí. Pero los guayemenses estamos esperando otra obra, ¿no? Que tiene que ver con drenaje, con calles, con, en fin. Pero, bueno, ahí se está trabajando. De repente, siento como que nos quieren hacer creer que esto es la obra y ya lo que nos espera para Guaymas. Es válido, es bueno, ¿sí? Pero no es la atención a los problemas de la ciudad, que son lo que queremos, ¿no? Atención a los problemas de la ciudad. Es lo que falta todavía. Esperemos que pronto se pueda tener y se pueda hablar de esto. Pero, bueno, le decíamos, ayer se realizó ahí el banderazo, el arranque de dos obras más en el recinto portuario. Y sobre esto, pues, obviamente estuvo aquí el gobernador arrancando los trabajos de los mismos, ¿verdad? Los trabajos ahí de esta obra. Con la modernización del puerto de Guaymas, dice, recuperaremos el liderazgo económico de Sonora. Bueno, es la expectativa que tiene el gobernador. Y qué bonitas tomas, dicho sea de paso. Son un dron, tomas aéreas, ¿no? Del recinto portuario, que sí se ve que le hacían falta, ¿eh? Los trabajos, dicho sea de paso. En fin, con estas obras, dice el gobernador, se van a recuperar y fortalecer las ventajas competitivas de Sonora, ¿eh? En gira de trabajo por este municipio, el mandatario dio el banderazo de arranque de obra de dragado. También de construcción para canales de navegación. Darse en la desaboga. Áreas de maniobras y atraque del actual recinto. Que contará con una inversión de 294 millones de pesos. Así como la construcción de un almacén frigorífico para mantener la cadena de frío en la revisión de aduana. Con una inversión estimada esta en 20.74 millones de pesos. Vamos a convertir, dijo el puerto de Guaymas, en plataforma para el relanzamiento económico de nuestro estado. También tomó la palabra Heriberto Aguilar Castillo, secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano. Quien mencionó que el desarrollo y conclusión de estas obras van a permitir que se concreten otros proyectos que forman parte de la modernización del puerto. ¿No? Del puerto. No de Guaymas. Del puerto. Del recinto portuario, pues, ¿no? Y, bueno, esperemos que derivado de esto se puedan tener algunos avances ya para la comunidad, para la ciudad, pues. Entonces, como parte de esta gira, el gobernador también estuvo, por cierto, entregando apoyos ahí a más de 1.300 personas que resultaron damnificadas en empalme. Ahorita vamos a hablar ya del detalle de esta reunión, de esta gira de trabajo. Te van los índices, hermanos, vamos a escuchar al gobernador precisamente sobre lo que ahí expuso en torno a esta obra, ¿no? El recinto portuario, que se le ha apostado mucho al recinto portuario, digo, si lo fincan ahí como la palanca del desarrollo para Sonora, pues, algo le están viendo. Ojalá que se concrete, ojalá que sea así y que pronto estemos hablando de que efectivamente, pues, los beneficios van más allá de esa parte, de ese territorio cercado que es el puerto, el recinto portuario de Guaymas. Entonces, tenemos al gobernador, vamos a escucharlo. Vamos a convertir al puerto en la plataforma para el relanzamiento económico de nuestro estado y recuperaremos el primer lugar que ocupó históricamente entre los estados fronterizos en diversos ámbitos, particularmente en el económico. Bueno, en el económico, pues, ojalá que se vea, que se refleje, ¿no? Yo, yo lo siento lejano todavía esta posibilidad. A lo mejor soy escéptico, incrédulo, porque ya nos han platicado mucho esto, ¿no? Presidente que llega, gobernador que llega, ando en estas líneas desde finales de Félix Valdés y luego empecé a oír con Malio Fabio Beltrones toda esta, pues, serie de expectativas, ¿no? Y no sé qué tanto de veras haya significado un crecimiento en términos, deje usted el crecimiento portuario que es importante, sí, el reflejo en la comunidad, en la ciudad, en la gente, en la sociedad, ¿no? Eso, esa parte, pues, esa parte, ¿qué negativo soy? Me dice. Bueno, pues, esperemos que sí, que así sea, hombre. De veras, yo sí lo deseo. Tenemos la otra parte de lo que expresó el gobernador, precisamente. Ahora, en este caso, en cuanto a la entrega de apoyos, ¿verdad? Para la gente de, damnificada tanto de Guaymas, una partecita ahí de empalme que incluyeron otra vez, otra vez, a vecinos ahí de la, de la colonia de Fátima, que para mi gusto, más que en Fátima, la gente que resultó perjudicada en términos de las inundaciones de pasado mes de agosto, fue la gente del valle, pues, la gente del área rural de Santa Clara, de San José, de Parea, al final, todo eso. Y no sé si los estén tomando en cuenta, pero escuchemos al gobernador de Sonora. Y en ese momento, el presidente me pidió que viniera en su nombre a conocer su situación real y a comprometer su apoyo a las familias que terminaran finalmente afectadas, que fueran finalmente afectadas. Lamentamos muchísimo que hayan sido afectadas, pero aquí está el gobierno del presidente López Obrador cumpliendo, dando respuesta. Ahí está el gobernador de Sonora a propósito de este, de este asunto. Y hay uno más, un íncer de, ¿de quién? Ese no alcance a verlo. Es el titular de Infraestructura. A ver, vamos a escucharlo, pues. Ok, para escuchar también lo que, lo que nos dijo. Y obviamente, al gobernador se le preguntó, ¿qué iba a pasar con Heriberto Aguilar? Recuerde que el funcionario lo emplazó, o empezamos las obras, o te vas. Que le he echado muchas porras, dicho sea el paso del gobernador. Ah, sí, es Heriberto Aguilar, el titular de SIDUR en Sonora. Adelante. Que para realizar la continuación exactamente de este muelle, se requiere el dragado de construcción. Que para realizar el tablastacado, se requiere el dragado de construcción. Que para realizar el almacén de minerales, se requiere la habilitación de patios. Que por cierto, va a buen ritmo. En tiempo y forma, lo vamos a sacar adelante. Para realizar. Es el titular de SIDUR en esta exposición. Es que una obra lleva a la otra. Es lo que está queriendo decir. Y eso lo salvó, porque recordemos que el gobernador le dijo, si no empezamos, pone la renuncia. Le habían puesto fecha 6 de octubre, precisamente. Y se le preguntó, de hecho, al gobernador, ¿qué iba a pasar? Con el funcionario, en este caso, con el propio Heriberto Aguilar. Vamos a escuchar lo que dijo el gobernador. Gobernador, ¿se va el Heriberto o no se va? Mañana se le vencia el plazo. ¿Se va el Heriberto o no se va mañana? ¿Se va o no se va? ¿Usted dijo que mañana se le vencia el plazo? Ah, no, no, no. Está cumpliendo de manera excepcional. No, no, no. Es un funcionario de primera. Nada de que se me va, aunque quisiera. Nada de que se va, le echó las porras. Y no fue todo. En el evento, en el protocolo, igual, pues, que ya aprendió a hablar como político, dice Heriberto. Ah, bueno, sobre este asunto también, pues, las porras, una donde se para el gobernador, pues, lo ensalza, ¿no?, al funcionario, ahora funcionario estatal guaymense, exdiputado federal, dos veces. Pues, precisamente, en el evento ahí del puerto, otra vez, volvieron las porras. Pero es uno de los cuadros que, cuya formación, evolución, destaca en toda, en todo el movimiento de regeneración nacional de nuestro estado. Y es un gran secretario de infraestructura y desarrollo urbano. Está aplicado 24 horas a la tarea. Y encontrar un servidor público, una servidora pública que conjugue compromiso, que conjugue origen del movimiento, capacidad técnica, honestidad, compromiso social, y luego la entrega 24 horas, pues, es un mérito escaso. Y todo ello lo conjuga Heriberto, por eso, estimado Heriberto, mi reconocimiento. Y espero que reciba, lo reciba usted, sin ninguna, sin ninguna modesta, por favor. A ver, me están, bueno, ahí están. Está muy aporreado, ¿no?, el secretario, muchas porras ahí del gobernador. Aquí nos dejan un comentario, a ver, dice que hace unos días, el presidente comentó en la mañanera que no sabía que todavía los yaquis seguían, dice, en la toma de la carretera. Y a consecuencia de esa conferencia, de esa expresión del presidente, a los días pasó que se abrió él. Ah, bueno, que no sabía, pues, el presidente, ¿no?, que seguían. Lo checamos. Doctor, muchas gracias, saludos. Muy buenos días, que no sabía el presidente. Yo estoy esperando, y ahorita nos vamos a asomar, de hecho, a ver, precisamente, las exposiciones en la mañanera. A ver si por ahí le preguntan, pues. Ah, oiga, bueno, hablando de mañaneras, rapidito. Ahí va, de una vez, pues. Habrá mañaneras sábado y domingo, también, ya, ¿no? Y el presidente hizo una consulta a mano alzada para preguntar si querían mañanera, pues. Y los simpatizantes votaron que sí. Y por eso va a haber mañaneras también sábado y domingo. Vamos a ver, es un video que consignan en... A ver, mano, ahí te va, ¿eh? En Radio Fórmula. Está saliendo ahorita. Habrá mañaneras, listo. Habrá mañaneras sábado y domingo, también. También se están anunciando. Circo al pueblo, me dicen acá. Qué negativo eres, qué bárbaro, Manuel. Sábado y domingo. Pon el video, a ver si fue ahí. Ah, mira, hubo asamblea a mano alzada ahí en Palacio Nacional. A ver. Adelante. ¿No tiene audio? No, no tiene audio, pero se ve, pues, cuando están. Les preguntan si quieren que haya mañanera también los fines de semana. Y, pues, obviamente, los asistentes dijeron que sí, que quieren mañanera, pues, mañanera, sábado y domingo. Lo que nos faltaba, eran los días que descansábamos ahí. De todos modos, el presidente en las giras, cuando sale, hace conferencias. Entonces, de alguna manera nomás es darle, formalizarlo como tal, ¿no? Como mañanera, finalmente. Vámonos, son las 8 de la mañana con 24 minutos, 8 con 24. Estaba viendo que quisieron entrevistar a Tatiana Cloutier, quien dejó el cargo de secretaria de Economía. Y dijo, ya dije lo que tenía que decir. Es lo que dijo la ahora ex secretaria de Economía. Vamos a escuchar rapidito el video este, porque es también de los temas ahorita de moda. Y ahorita vamos a revisar también ya en el panorama nacional todo lo que ha surgido ahí en torno a la Guacamaya Leaks. ¿Verdad? Este asunto han estado sacando de engoteo, una por día, para que el presidente tenga de qué hablar también en las mañanas. A ver, ¿qué dijo la ex secretaria de Economía tras salir de Palacio Nacional? Secretaria, ¿qué? ¿Qué pasó, secretaria? No hay nada abrupto. Tiene la fecha desde el 26 de septiembre. Ahí lo dije claramente. ¿Qué ha pasado, secretaria? ¿Por qué es el momento de retirarse? Dice usted que hay que saber cuándo retirarse. ¿Qué considera, secretaria? ¿Qué dijo hasta aquí? Ya dije lo que había que decir, ¿sí? ¿Alguna discrepancia, algo que no le haya parecido, tal vez? Ya dije lo que tenía que decir. ¿A dónde después se irán en el servicio público, secretaria se retiran a Nuevo León? ¿Qué va a andar haciendo por su futuro político, profesional, Tatiana? Se va a caer y nos vamos a llevar. No, pero ¿alguna reflexión? La reflexión es muy clara y ya está compartida. ¿Pero va a seguir en el espacio público o se retira de la política? Tatiana, perdón, somos extranjores de Vinegi. Tiene un problema de hace 24 años laboral. Ya no estaba con el gobierno. Apóntalo. Yo la conozco. Sí, la conozco. Se va, deja el cargo. Pues, mujer inteligente. Ella compitió, recordemos, para el Senado. Yo supongo que se irá al Senado. Creo que pidió licencia para asumir el cargo de secretaria de Economía. Bueno, hablando ya y aprovechamos aquí este espacio para hablar de los eventos nacionales. Rapidito, hubo cosas delicadas. Ayer, ayer, miércoles 5 de octubre, México registró una jornada violenta con 87 personas asesinadas. Guerrero con 22 fue la entidad con más homicidios ayer. Y López Obrador, consultado al respecto, dice que está dando resultados la estrategia de seguridad sobre esta jornada violenta. Pues, el caso donde incluso mataron a un presidente municipal, fue el caso más sonado sobre esta situación. Una serie de ataques registrados ayer en el municipio de San Miguel, Totoluapan, Totolapan, en Guerrero. Dejaron al menos 20 personas muertas, entre ellos el alcalde Conrado Mendoza Almeda y funcionarios del ayuntamiento. Una balacera y llegaron a asesinar gente la tarde de este miércoles. Fue muy, muy sonado, pues, esta situación. Que, pues, obviamente habrá que ver qué pasó, qué había o qué hay alrededor de este caso, ¿no? Y hablando de hechos violentos en el país, en cuatro días, tres mujeres transgénero fueron asesinadas en Guanajuato, Guerrero y Oaxac. Isabela falleció asfixiada. Luna, atacada con arma blanca por dos hombres. Y Rosa fue muerta a tiros. También, otra nota que tiene que ver con la política policiaca, informan que cuando fue gobernador de Tabasco, el ahora secretario de Gobernación, Adán Augusto López, nombró como titulares de seguridad en el estado a dos funcionarios que, según reportes de inteligencia, ojo, de la propia Secretaría de la Defensa Nacional, que fueron filtrados por Guacamaya, tienen presuntos vínculos con el cártel Jalisco Nueva Generación. Es el escándalo hoy en el gobierno, ¿no?, a propósito de esta situación. Parte de la información nacional, lo importante, al momento en Guanajuato fue cerrado el callejón del Beso. Se está reportando allá. Y justo cuando viene el Festival Cervantino enfrente, pues, ya nada de andar de cursis, nada de besos, ¿eh? Nada, les dijeron allá, se cerró el callejón del Beso, uno de los sitios más visitados en esa capital, ahí en Guanajuato, fue cerrado. Se clausuró tras una multa impuesta a la propietaria del lugar y ahora los visitantes se quedaron ahí sin su foto romántica. Fue a las 12 de la madrugada, más o menos, cuando trabajadores municipales usaron madera de triplay para bloquear el paso peatonal en el sitio. El presidente municipal, Alejandro Navarro, amenazó con clausurar dicho callejón si es que no se llegaba a una solución por un conflicto entre la propietaria del balcón de Ana y los fotógrafos que trabajan en la zona de Pelearon, pues. ¿Y cuál es el conflicto? Bueno, desde mayo, desde este año, ahí, la propietaria del balcón tradicional del sitio reportó agresiones por parte de los fotógrafos que ofrecen sus servicios a las parejas que quieren tomarse ahí alguna foto en el callejón del Beso. Sin embargo, hace dos semanas la mujer colgó una manta pidiendo apoyo legal ante la violencia verbal y psicológica de los fotógrafos. Por ello, el alcalde de Guanajuato afirmó que tendría una reunión con las partes para ver si llegaban a algún acuerdo. Y si no, pues a las dos partes, ¿no? Nada, ni uno ni otro. El problema es que hay una tercera parte, que es la gente, ¿no? El ciudadano, el visitante que gustaba de ir a tomársela, a caminar, a darse el beso ahí, pues. Y finalmente fue cerrado este punto turístico de importancia para la ciudad. La presidenta de la Comisión de Turismo del Ayuntamiento, Liliana Preciado, dijo que el cierre del callejón del Beso viola derechos constitucionales. A todos los prestadores turísticos nos duele, dice, y más porque ya viene el Festival Cervantino. Recordemos que somos grandes anfitriones y debemos comportarnos así. Pues, oiga, si va a Guanajuato ahorita, próximamente, en el transcurso del festival incluso, pues a ver si ya está abierto. Para entonces, el callejón famoso del Beso. Vámonos, son las ocho de la mañana con treinta minutos. Volvemos, tenemos mucho más pendientes. Vamos a una breve pausa comercial y en unos momentos estamos de vuelta aquí, en La Diferencia Informativa. En el corazón de Guayma, Sonora, México. Disfruta Amor 101. La radio que te enamora. XHFX 101.3 FM. Veinticinco mil watts de potencia. Y en el seis treinta kilohertz de tu AM con mil watts de potencia. Las veinticuatro horas, desde calle veintinueve y avenida Cerdana. Teléfonos, veintidós, dos cinco tres cero uno cabina. Y veintidós, cuatro cero seis treinta oficinas. Disfrútala también en triple W punto amor ciento uno punto MX. Y en el canal nueve de CONCAP. Amor ciento uno. La radio que te enamora. Es de Corporativo ASVA Comunicaciones. Ya está cerca el fin de año. Y es el mejor momento para remodelar tu casa o dejar el espacio preferido de tu hogar como lo soñaste. Con Ibig Lamosa. Aprovecha descuentos del veinte al cuarenta por ciento en artículos seleccionados. En Guaymas, visita nuestra sala de exhibición. De seguro te vas a sorprender. Te esperamos en Calzada García López frente al obelisco. O llama al seis veintidós veintidós dos cero cinco doce. Ibig Lamosa. Vivimos los espacios. La democracia nos importa a las y los mexicanos. Porque permite que nuestras voces sean escuchadas. Durante mucho tiempo soñamos con democracia. Pero hoy que estamos despiertos, unidas y unidos, hemos logrado elecciones libres y auténticas. Por eso inspiramos al mundo para proteger la democracia, los derechos y nuestras libertades. Porque ese es el camino de la paz. México es sede de la cumbre global de la democracia electoral. En el mundo y en México, nuestro INE nos une. Que tu próximo clic sea en tu propia computadora. Llévatela en JG Computadoras. Modelo reacondicionado HP Prodex 600G2 con procesador Intel Core i5. Memoria RAM 8 GB con seis puertos USB 3.0. Cuatro puertos USB 2.0 y salida VGA por solo cinco mil pesos. ¿Qué esperas? Esta promoción es hasta agotar existencias. Visítanos en Guaymas Norte, en Boulevard de Ana Laura Riojas de Colosio o llámanos al 622-221-1010. Si de equipo de cómputo se trata, JG Computadoras es la solución. Bienestar y mejores condiciones de vida para todas y todos son prioridades en el Senado de la República. Para garantizar mejores resultados, el Senado trabaja con procedimientos transparentes y sometidos a la ley. Una vez más, por quinto año, el Senado fue reconocido como institución 100% responsable en sus obligaciones de transparencia y rendición de cuentas. Y así seguiremos. Senado de la República. Sexagésima Quinta Legislatura. Ya estamos de vuelta en La Diferencia Informativa. Vámonos al último jalón de este programa. Desde los confines del universo llegan los invencibles de Super del Norte. Los más poderosos descuentos nunca antes vistos. Plátano, $17.90 el kilo. ¡Preciazo! Aprovecha el aniversario de Super del Norte. Plátano, $17.90 el kilo. $17.90 el kilo, ¿eh? $17.90. Plátano. Limón Colima, $19.90. Precio invencible. Los más baratos. Limón Colima, $19.90 el kilo. Pierna de puerco sin hueso, $59.90 el kilo. Precios invencibles. Carne molida, $99.90 el kilo. Para unas ricas albóndigas. Arbóndigas, carne molida, $99.90 el kilo. Grandes ahorros, poderosos descuentos con la mejor calidad. Los invencibles de Super del Norte. Válidas este 6 de octubre. Gracias. Seguimos ya en el último tema, en el último tema de la información nacional. Tenía que hablar, era tema obligado en la mañanera del presidente sobre precisamente esto que le estoy comentando, el asesinato que se dio en este pueblo de Guerrero, donde hubo varias víctimas, hasta el presidente municipal, dicho sea de paso. El presidente, pues habló, ¿no?, de este tema. Bueno, ¿qué cree usted que dijo? Bien, se habló porque incluso asesinaron a una diputada local en Morelos también. Hubo otro ataque ahí. Además de la masacre de ayer en San Miguel Totolapan. Bueno, pues el presidente sigue hablando que todo esto es producto del pasado, no del presente. Es producto del pasado. Vamos a escuchar a López Obrador. Vamos a ver, escuchar lo que dice, pues. Yo no dudo, seguramente hay razón en hablar de que es parte de una descomposición que tiene muchos años, que se ha acentuado, porque los hechos están ocurriendo ahora, en este sexenio, pues. Y no debe confortarle a nadie el que venga del pasado, pero que ocurra en el presente. A ver, vamos a escucharlo. Pues mi opinión es la de siempre. Primero, en el caso de Totolapa, lo de Morelos, esto de Puebla, y todo lo que tiene que ver con la pérdida de vidas humanas, pues lamentarlo mucho, abrazar a las familias de las víctimas, no son casos que puedan verse como parte de la estadística. No es un asunto cuantitativo. Es un asunto que tiene que ver con sentimientos, con dolor, y pues así los estamos tratando. Hay una descomposición, siempre lo he sostenido, que vino de la mano de la política neoliberal. Eso no se debe de hacer a un lado. ¿Cómo fue que llegamos a esto? Porque el caso de Totolapa, son organizaciones que vienen de tiempo atrás. No surgieron en este gobierno y estamos buscando atender las causas y constantemente mandando mensajes. Hasta se burlan de mí cuando le hablo a la gente y le digo a los adultos mayores que aconsejen a sus hijos, a sus nietos, que todos ayudemos, que todos ayudemos para conseguir la paz. Desde luego, como nunca se están atendiendo las causas que originan la violencia, como nunca se está apoyando a la gente, en particular a los jóvenes, nada más que esto no se hacía, no se hizo por décadas. Lo más, y eso de manera deficiente, que se hacía, era ocuparse de que hubieran policías. Bueno, el pasado tiene la culpa, dice el presidente. Ocho de la mañana con treinta y nueve minutos, ocho con treinta y nueve. Ya por último, en este asunto ahora sí, el chisme, ahí sí yo coincido con el presidente, ¿no? Buscan cualquier cosa para remeter ahí contra... Resulta que ahorita vimos que se despidió la señora Cloutier, la señora Tatiana Cloutier, ahora exsecretaria de Economía, terminó su discurso. Ahí te pasé el video. Vamos a estarlo viendo, yo lo voy a ir describiendo. Termina ella de hablar, le dice al presidente gracias, ya le hizo público que se retiraba, ¿no? Y finalmente, pues, una vez... No, no, dame chance, ahí va. Se acerca a hablar con el presidente, ya a despedirse del presidente, ¿no? Se le acerca al presidente, el presidente está aplaudiendo, el presidente propició los aplausos, ¿no? Tatiana lo abraza y él no. Él no correspondió al abrazo, pues. Y ahorita la crítica, que supuestamente eso refleja que salió mal. Yo no lo veo mal, pues le está aplaudiendo. El presidente propició el aplauso para la señora, ella lo abrace y él estaba aplaudiendo, pues, cuando se da la circunstancia del abrazo. Pero ahí sí yo coincido que son ganas de ver todo, como lo dicen, moro con tranchete, moros con tranchete. Ya se me hace chisme. Y le preguntaron que si por qué no la había abrazado, que si tenía problema. Todo ven mal mis adversarios, dijo el presidente. Y tiene razón en ese sentido, exagerado. Porque le estaba aplaudiendo, para mí es más importante el aplauso, el reconocimiento que ello significa del presidente, miren. Y una sonrisa positiva le noto al presidente respecto a la señora Tatiana. Y se va, se sale, ¿no? Deja ahí el estrado, la ahora exsecretaria de Economía. Pero pues ahorita ya el chisme está en que sí se fue a disgusto, que se fue enojada, etc. En fin, a unos 8 de la mañana con 41, 19 minutos y serán las 19 y las 9 de la mañana. ¿Qué dice la prensa? Los encabezados esta mañana, bloqueos terminan. Crimen los habría dominado durante años, dicen en periódico Tribuna Sonora. Tras lo sucedido en Estación Oros y presionado por el presidente de la república. El gobernador Durazo se vio obligado, dice, a hacer uso de toda la artillería del gobierno para desarticular los bloqueos en la México 15. Es lo que dice, el crimen estaría implicado, señalan acá, en la información del gobierno y las fuerzas de seguridad del estado. Permaneceremos ahí, dijo también el mandatario. ¿Por cuánto tiempo? Es la pregunta que hace Tribuna Sonora. Tras recuperarse el paso libre por la carretera federal. En ese tramo, ¿eh? Porque acuérdense que las casetas siguen, siguen estando ahí, cobrándolo. Bueno, hay una, se debe aclarar, dice, sugiere el diario Tribuna, se debe aclarar si realmente hay una intromisión del crimen organizado en las comunidades de la etnia. Es cierto, porque lo dijeron las autoridades. Ahora, investiga, aclara y si hay, pues obviamente procede, ¿no? Procede en consecuencia todo lo anterior sin dejar de lado el contexto del plan de justicia, recordando que a lo largo de la historia la tribu, dice, ha recurrido a los bloqueos como una medida de presión para que sus demandas sean atendidas por el gobierno. Dice, y me llama mucho la atención eso que fue, se vio obligado a hacer uso de toda la artillería, presionado por el presidente. Esa parte me llama la atención. La Fiscalía General de Justicia del Estado informó que se detuvo en flagrancia a 21 personas, 19 hombres y 2 mujeres. No se descarta la inflación de integrantes del crimen, dice aquí. ¿Damnificados reciben apoyo o cifra prometida se desinfla? Esto es un punto. Ahí en Guaymas, en Palma, ayer se inició el pago del programa para el bienestar de personas de emergencia social o natural, en beneficio de 1,361 hogares que resultaron damnificados. El apoyo es variado. No queremos mencionar cantidades porque el dinero se está entregando en efectivo y como una medida de protección vamos a buscar que la gente lo utilice inmediatamente en las compras que tiene que hacer dijo el delegado de Bienestar, Jorge Tadej Bringas. Ya platicamos del beneficio de este. Sin embargo, al ser cuestionado, dijo que fueron de 2,000 a 10,000 pesos los apoyos según la magnitud de las pérdidas de los años. 2,000 a 10,000. No los 30, 35,000 que se había ofrecido, que les habían dicho que les iba a dar. No, no, 2,000 a 10,000, pues es que era mucho dinero. De repente como que, acuérdense que hablaron de esa suma cuando la visita del presidente ahí y se les hace fácil, pero a la hora ya que sumas aquí, si sacamos cuentas, ¿se acuerdan? En el programa hablamos de eso, que era mucho dinero, millones de pesos, ¿no? Y caramba, pues de dónde, cómo, ¿no? Se veía complicado y finalmente se confirmó. Se les entregaron de 2 a 10,000 pesos. Apenas, pues, según lo informó, se informó ayer, ¿no? La semana pasada se había señalado otra vez que los apoyos podrían ser de hasta 35,000 pesos, pero ayer las familias recibieron mucho menos de lo anunciado por las autoridades. En su mensaje, el gobernador recordó que cuando vino el presidente, pues, le encargó ahí estarse al pendiente de esta situación, pero de los 30, 35,000 pesos fueron lo máximo 10,000. En otra nota de Tribuna Sonora, dicen organismos piden a la Fiscalía General de Justicia aceptar recomendaciones por desaparición de personas. AMLO cumplirá con recursos para Cajeme, dijo Máximo Moscovoso, delegado de la Secretaría de Gobernación en Sonora, que aseguró que existe un compromiso por parte de la Presidencia de la República para apoyar con recursos federales las calles ahí, para el rescate de las calles de Cajeme. Son notas de Tribuna Sonora, estoy leyendo los encabezados. ¿En qué más? Se entregan restos de poblador de Loma de Bacum desaparecido. Encargan a cercanos de Adán Augusto el caso Ayotzinapa. Las notas que tenemos de nuestra región, riesgo de consumo de drogas en escuelas van en aumento. El fentanil, lo dicen, se ha convertido en una nueva amenaza para Navajo, a la cual ha sido causa de fallecimiento al ser hasta 50 veces más fuerte que la heroína y 100 veces más potente que la morfina. Es una de las notas aquí en Tribuna. Vamos a la información regional. Estoy leyendo los encabezados. Alcaldes refuerzan vínculos con delegados. Temen posible caso de dengue a causa del drenaje colapsado, dicen aquí. 75 mil usuarios del sur de Sonora circulan sin pagar casetas. Bueno, pues es parte de la información, repito, en Tribuna Sonora. Estamos revisando los encabezados esta mañana. El Vigía avanza a modernización del puerto, dice aquí. El gobernador Durazo dio el banderazo de inicio a trabajos de dragado, inversión superior a los 294 millones de pesos. En Bicam logran liberar carretera federal número 15. Todo esto, pues, que ya lo platicamos, ya lo informamos en Cabeza Pago de Programa Bienestar. También resultan estudiantes de Conalep intoxicados en Empalme. Dos estudiantes, mujer y hombre, que resultaron intoxicados aparentemente cuando fumaban marihuana. Al interior del plantel, ayer por la tarde, según se reportó. Alcaldesa de Guaymas, consentida del presidente López Obrador. Así lo expresó el gobernador Alfonso Durazo, por el apoyo en obras millonarias que se realizan en el puerto. Al iniciar, al anunciar el inicio de trabajos al interior del recinto portuario, dijo esto el gobernador, que es consentida porque inician los trabajos ahí, en el recinto portuario. No sé, ¿qué opina usted al respecto? Digo, qué bueno, ¿verdad?, que sea consentida y que se siga reflejando. Esperemos que alcance a reflejarse ahora acá en la ciudad, en beneficio de la gente, del ciudadano. Es lo que falta. Parte de las informaciones este día en el periódico El Vigía. Gracias. ¿Qué tenemos acá? Bueno, comentarios. A la orden dice, ¿y en qué nos beneficia? Que sea la consentida del profesor. Pues, es lo que decía, esperemos que se refleje, que lo veamos. A la orden, a los amigos de redes sociales, también los invito. No los había saludado, una disculpa a los que están al pendiente ahorita en la transmisión. Ha estado tranquilo. Muchas gracias a los amigos de CONCAP, Canal 74, también pendientes ahí. Gracias. Ahí estamos, mire, estoy monitoreando ahorita con un cierto retraso todavía en la transmisión. Vámonos. Son las 8 de la mañana con 48 minutos. 8 con 48, 27 grados la temperatura al momento. Vámonos a los asuntos municipales. ¿Qué tenemos acá? ¿Qué tenemos acá en los asuntos municipales? Bueno, la alcaldesa participó y es lo que nos informan en los asuntos municipales. La presidenta municipal de Guaymas tomó parte en el evento, ¿no? Acompañando ahí al gobernador en el banderazo de inicio de obra para la modernización del puerto. La presidenta estuvo acompañando ahí también al administrador del sistema portuario nacional Acipona, Rogelio Bello Aguilar y autoridades estatales y federales. Los proyectos consisten en la obra de dragado, de construcción para canales de navegación, dársela de seaboga, áreas de maniobras y atraque del actual recinto, que contará con una inversión de 294.21 millones de pesos y la construcción de un almacén frigorífico para mantener la cadena de frío en la revisión de aduana, con una inversión estimada en 20.74 millones de pesos. Córdoba González reconoció el invaluable apoyo, dijo que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador y el gobernador Durazo tienen con la ciudad de Guaymas. Esto ayudará, mencionó de manera significativa, a crear fuentes de empleo y a detonar la economía local y estatal. Ya lo ha dicho nuestro gobernador, Guaymas, se convertirá en la palanca económica de Sonora. Durazo Montaño comentó que el puerto se convertirá en plataforma para el relanzamiento económico del estado. A esto hizo referencia la presidenta municipal al acudir como testigo y acompañante de este evento finalmente realizado ahí en el recinto portuario. Son las 8.50, 10 minutos y serán las 9 de la mañana. Ya estamos en los asuntos municipales que es prácticamente la parte final de este programa. Y hubo ayer un evento adicional aquí en Guaymas, un evento de convenio y capacitación en materia de violencia política contra la mujer en razón de género. La doctora Carla Córdoba, acompañada de autoridades del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en Sonora, el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana también de Sonora, el Tribunal Estatal Electoral del Estado, el Instituto Sonorense de las Mujeres y la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales firmaron convenio y capacitación en materia de violencia política contra la mujer en razón de género para funcionarios del ayuntamiento. Estuvieron aquí representantes de cada organismo. La alcaldesa Carla Córdoba manifestó la importancia de luchar cada día para dejar un camino mucho mejor que el que se tiene actualmente, donde se presente una mayor presencia de las mujeres, promover capacitaciones, siempre habrá que hacer en el tema de género. Mediante este convenio, por parte de las instituciones que conforman el Observatorio de Participación Política de las Mujeres en Sonora, se estarán ofreciendo cursos de capacitación en materia de violencia contra la mujer en razón de género. Esto en las instalaciones de Litson-Guaymas. Es en lo que corresponde a Guaymas. Entonces, vámonos a Empalme. ¿Qué nos reportan ahí? Bueno, entre otras cosas, se está informando de la entrega de créditos, de créditos de Fideson a pequeños comerciantes de nuestra región, particularmente de Empalme. En este caso, particularmente de Empalme, donde se nos dice aquí que fueron créditos resultado de gestiones que realizó ahí el presidente municipal, Empalmense, ante el gobierno estatal, pequeños comerciantes, emprendedores y pescadores, afectados también por las inundaciones de agosto pasado, que recibieron apoyos crediticios por parte de la Financiera para el Desarrollo Económico de Sonora-Fideson. La entrega de estos apoyos se llevó a cabo en ceremonia que tuvo lugar en la sala de juntas del Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la Sección 8, en donde el secretario de Economía, Armando Villa Orduño, instó a los beneficiarios a hacer buen uso del crédito para así, en el futuro, que sigan siendo sujetos de financiamiento. Es lo que comentó ahí el funcionario. Hizo énfasis en que en todo momento, dice, pues se ha mostrado el gobernador Durazo ahí, la disposición para apoyar a los emprendedores, ¿no?, como en este caso con estos créditos. El gobernador se muestra preocupado, dijo, por la permanencia de las fuentes de trabajo, que las familias cuenten con una fuente de ingresos y puedan de esta manera garantizar el sustento. Parte de la información de esta entrega de apoyo, ¿no? Y por último, en lo que concierne a Empalme, el presidente municipal, Luis Fuentes Aguilar, también habló de ese apoyo, de la disposición, de la actitud de apoyo que ha mostrado, dijo, el gobernador, que no ha dejado solo a los empalmenes, así lo señaló el alcalde rielero. Desde que se presentó la contingencia, dijo, tras las torrenciales lluvias del monzón mexicano, los empalmenes sabíamos que no estábamos solos, ¿eh?, que ahí estaba un hombre que siempre estaría al pendiente de quienes resultaron afectados y no les dejaría de la mano. Y ese es, dijo el gobernador Alfonso Urazo, así lo expresó el alcalde Luis Fuentes Aguilar, ¿no? Durante la ceremonia de entrega de apoyos económicos a las familias afectadas por la inundación de los pasados días 19, 20 y 21 de agosto, estos recursos otorgados de parte del gobierno federal a través de la Secretaría del Bienestar. Ocho con cincuenta y cuatro, seis minutos y serán las nueve de la mañana. Algo de los deportes, era deportiva. Abel López nos presenta parte de la información deportiva. Vámonos. ¿Qué tal, auditorio? Arrancamos con la información deportiva. Vámonos con la Liga de Expansión MX, porque el equipo de los Cimarrones de Sonora saltan a la cancha, pero allá de visita ante el Tepatitlán de Morelos, en lo que es la jornada dieciséis de diecisiete que tiene la Liga de Expansión. Hoy, a las cinco de la tarde, tiempo de Sonora, los Cimarrones van a tratar de mantener la buena racha de tres partidos consecutivos ganados. Se encuentran en la cuarta posición de la tabla y, pues, los Cimarrones, como le digo, tratando de mantener este buen paso para arrancar y subir al tercer lugar, por lo menos, y desbancar a los Leones Negros. Vámonos con el béisbol de las grandes ligas. El día de mañana inicia lo que es la eliminatoria o los Juegos de Comodín de la Béisbol de las Grandes Ligas. En la Liga Nacional, los Cardenales se van a enfrentar al equipo de los Phillies y los Mets se enfrentarán al equipo de los Padres, mientras que en la Liga Americana, el equipo de los Azulejos de Toronto lo hará contra los Marineros de Seattle y los Guardianes lo harán contra las Rayas de Tampa Bay. Así será, obviamente, para ver y distinguir quiénes se van a enfrentar a los líderes de cada una de las divisiones. Por otra parte, también el día de ayer, en conferencia de prensa, se anunció la pelea que el próximo sábado, es decir, ya en unos días más, vamos a tener, el próximo viernes, perdón, van a tener el Tyson Márquez contra el Nica Concepción, la cuarta edición de esta pelea en el CUM de Hermosillo. A partir de las cinco de la tarde estarán abiertas lo que son las puertas del CUM y los dos prometen que será un evento explosivo. De hecho, el Tyson Márquez comentó que el boxeo de estilos, si nuestros estilos se acoplan, puede durar cuatro o cinco rounds, pero en lo que dure la pelea vamos a estar preparados sobre un barril de pólvora, como decimos, declaró el peleador mexicano. Así que todo listo para esta función de boxeo. Y por otra parte, la Comisión del Deporte del Estado de Sonora anuncia que ya están abiertos los registros para lo que es el Premio Estatal del Deporte en los rubros de atleta, entrenador y prospecto, de donde saldrán los mejores exponentes del ámbito deportivo sonorense del 2022. Así que hay que proponer a las ligas, a los medios de comunicación, a usted público en general, si conoce a un atleta que por sus méritos deba estar ahí en la boleta, pues hay que proponerlo dentro de la convocatoria que puede encontrar en la página de Facebook de la CODESON. Le recuerdo, era deportiva a partir de las dos de la tarde. Muchísimas gracias, auditorio. Bueno, gracias, Abel López. Gracias, tenemos mucho más, ya casi para despedirnos. Recordar el anuncio que hizo aquí el compañero Memorías, Guillermo Murías Ayala, compañero de la Crónica Deportiva, que anunció que entrevistó y platicó con el gobernador sobre el Estadio Abelardo L. Rodríguez. Se va a hacer un estudio para determinar si puede trabajarse sobre la estructura, la vieja estructura, y darle una remozada, o de plano construir otro, pero sería ahí, en la misma zona. Eso es lo que se estaría dando, pues, con el Estadio. Y se fue un poquito más allá. De ser posible, contando con Estadio, se vería un empresario guaymense, que no reside en el puerto, se vería con una inversión para traer un equipo de la Liga Mexicana de Béisbol, o sea, el circuito de verano, la Liga Mexicana, ahí donde están los Tigres del México. No, los diablos, los Tigres, son de Quintana Roo ahora lo que eran los Tigres de México. Los diablos, los sultanes, los acereros, los toros de Tijuana, en fin, todos esos guaymas, y se buscaría que trabajara en conjunto con Ciudad Obregón, guaymas y hermosillo, para que esta región tuviera, pues, béisbol también en el verano, de concretarse. Es un proyecto, es un plan, ahí está. Es lo que se anuncia primero, lo del Estadio. Es lo que se ocuparía, y es lo que nos comentaba, y nos dio a conocer, luego de esa plática, con el gobernador del Estado. Vámonos, son las 8 de la mañana, con 58 minutos. Se quedan con Michelle Miranda. Ella entra hoy, en el horario, ahorita, a partir de las 9, supliendo aquí, cubriendo a nuestro compañero Javier López Villa. Se van a quedar con Michelle Miranda. Yo vuelvo a la 1 de la tarde, de 1 a 2. Agradecido con el favor de su atención, al compañero mando bueno, el Chilo Isidro Sanzarric, que nos estuvo hoy conectados ahí en redes sociales, en Concap, canal 74, gracias a la gente que estuvo al pendiente. Carolina, Elisa, Noriega, también saludos, muy buenos días. Gracias, ahí en redes sociales. Ya nos vamos, servidor Raúl Rodríguez. Pues, deseándole tengan ustedes el mejor de los días. Aquí concluimos La Diferencia Informativa La Diferencia Informativa El espacio de noticias abordado de una manera ágil, veraz y oportuna En un ambiente ameno y muy diferente De ciudadano a ciudadano La Diferencia Informativa Con Raúl Rodríguez y su equipo de colaboradores Y ya sabe, si es mitote, no me llame Haciendo con usted y entre todos La Diferencia Informativa La Diferencia Informativa Hasta la próxima En el corazón de En el corazón de Guayma, Sonora, México Disfruta Amor 101 La radio que te enamora XHFX 101.3 FM 25.000 watts de potencia Y en el 630 kilohertz de tu AM Con mil watts de potencia Las 24 horas Desde calle 29 y Avenida Cerdana Teléfonos 22.25301 cabina Y 22.40630 oficinas Disfrútala también en www.amor101.mx Y en el canal 9 de Conca Amor 101 La radio que te enamora Es de Corporativo Asva Comunicaciones Productos Pesqueros de Guayma Solicita personal de Guaymas y empalme Para las siguientes áreas Planta harina en turno rotativo Limpieza industrial en horario de 8 de la noche A 3 de la mañana Ayudantes generales